Así se ve mejor Y nosotros igualmente vamos transmitiendo desde allá Ah sí, nos tiene que estar haciendo esto Gracias a los presentes, gracias a los que están conectados Hoy vamos a hacer una charla, invitamos, para mí es un rockstar De lo que es juicio por culado, creo que se está imponiendo en la provincia de Buenos Aires Que es lo que le falta a muchos colegas, que es la litigación Entonces agradecemos también al Colegio de Abogados A Eduardo Reiger, a la doctora Reiger, a la doctora Elisa de Raya Al doctor Gastón Marano, que es el presidente del instituto Pero hoy lamentablemente por cuestiones laborales no pudo estar Nada, le voy a presentar al doctor Sergio Antín Un amigo, la verdad que es un colega de quien aprendo constantemente Quien tiene muchos juicios orales encima Y que con su inmensa generosidad nos va a transmitir todos los conocimientos Que se puedan en estas dos horas Y por lo cual lo que nosotros pretendemos Es que se vayan desmenuzando los temas estos del juicio por culado Desde la teoría del caso hasta el alegato de clausura Lo que vaya interesando Porque todos muchos vemos en la televisión Lo que nos gusta, en los casos de contraexamen Que con eso se pensamos que ganamos el caso Sino muchas veces, en mi caso, una de mis falencias Era la construcción de las proposiciones fácticas Para después hacer acuerdos probatorios Bueno, todas estas cosas, lamentablemente Con el escaso tiempo que tenemos Nos lo va a explicar Sergio Que tiene 20 juicios por culado Y lamentablemente las tiene casi todos ganados Así que, y no sé si todos Así que, todos ganados Por lo tanto, es un hueso duro de error Pero que muy generosamente nos va a dar sus conocimientos Para que podamos hacer adecuadamente un juicio por culado Así que, bueno, sin más Les doy la bienvenida Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, para mí es un gusto, es un honor estar acá Respondo a la invitación de mi amigo Fernando Quien me guarda, tengo que admitirlo Un profundo rencor Le abrevió el primer juicio por culado que tenía Entonces, nunca me lo perdono Pero bueno Pero está bien, se acuerda muy bien No, a partir de ahí Forjamos una importante amistad Otra cosa que me parece importante aclarar Es que no soy Gerardo Romano Digo, porque en las redes Cuando subieron el flyer Decían, oh, va a venir Gerardo Romano No, no soy ni Gerardo Romano Mucho menos el personaje, al contrario Soy el verdadero Como me dijo un placer El otro día cuando fui a Cargar Master Y lo que me parece importante aclarar Es respondiendo un poco a lo ambicioso del título Y de la propuesta que define Fernando Yo, más allá de hablar de juicio por jurados A mí lo que me interesa proponer Y que discutamos entre todos Es litigación adversaria Quiero decir, hay una relación de género y especie Entre una situación y otra El género es el juicio por jurados Pero la especie es la litigación adversaria En todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires Desde el año 18 Si mal no recuerdo A partir de una decisión que adoptó La Corte Suprema de Justicia Provincial Proponen que A partir de la optimización De la llamada audiencia de prueba Los penalistas hablamos del 338 Que es optativa Pero para el juicio por jurados es obligatoria Digo, a partir de la optimización De esa audiencia de prueba Empecemos a fijar cada parte Su teoría del caso Y así expresamente lo dice la Corte De la mano de los acuerdos probatorios ¿Eso qué hace? En términos de política criminal Simplifica muchísimo los tiempos Para ver de acuerdo probatorio No hay discusión sobre el punto Es decir, fiscal y defensa Están de acuerdo sobre un punto No va a ser controvertido No es controvertido Está aprobado Y eso hace que los juicios Sean muchísimo más breves Se acote el tiempo de discusión Y en definitiva Los jueces Cumplan su rol de tercero imparcial Decidan los puntos controvertidos Entonces Ya el año pasado Con el Instituto de Estudios Judiciales De la provincia Hicimos una charla Sobre este particular Y me parece importante Centralizar el punto Y siendo ya Directo a la respuesta Que pretende Fernando Porque siempre Él cuando Diseñamos estas charlas Me dice Hablá de lo práctico La teoría la conocemos todos La historia la encontramos En cualquier libro Anda a lo práctico Lo que en realidad quiere el doctor Es que le muestre las cartas Pero no le voy a mostrar Todas las cartas Siempre algún escondidito va a haber No, lo que siempre decimos Es a ver, Manuel, le dimos todos Si va el tema Si lo dimos todos A Harfuch lo estamos leyendo Y es todo muy lindo Pero Después nos encontramos En la litigación ¿No? Después con su libro Tal cual, tal cual Otra cosa No podemos perder de vista Que hoy Hoy Hay 10 provincias Que tienen legislación De juicio por jurados Siete de las cuales Si mal no recuerdo Los están aplicando Efectivamente Entonces Es una Una deuda Que tiene el legislador Con la constitución nacional De más de 170 años Que de alguna forma Se empieza a cumplir Los motivos por los cuales La demora En cualquier libro Lo pueden encontrar Pero lo cierto Y concreto Es que En la provincia de Buenos Aires Como muchas veces ocurre Arrancamos como podemos Bueno En ese arrancar como podemos Nos descubrió El 2013 Con la sanción de la ley Y el 2015 Con el primer juicio por jurados En la provincia En marzo En San Martín Y el primero en mi pueblo La Matanza En abril Yo Fui el corajudo Que hizo el primer juicio por jurados En la Matanza Y me tuve que encontrar Con un montón de situaciones Este Que espero que a ustedes No les toque Que tienen que ver con esto De descubrir Fundamentalmente Que mirar Que preguntar Hacia dónde apuntar Y a partir de la prueba Y el error Hoy podemos Más o menos Construir algunas ideas Que insisto No son las únicas A veces Fernando me manda Un whatsapp Y me dice Che loco Fijate tal y tal cosa Y digo Mirá Desde mi modo de ver La proposición fáctica Se hace así Desde mi modo de ver El contra Lo podríamos hacer asá Ahora No tenemos La tradición Que tienen los santillajones Desde 1215 De hacer juicio por jurado Nos faltó un montón Ellos están corriendo carreras Nosotros recién Estamos empezando a laminar Con lo cual Hay mucho de prueba Y error en todo esto Y es un poco Por eso hablaba De que esto sea Más que nada Una conversación Cuando a mi se me pregunta Cuando se empieza A preparar un juicio Por jurado Yo digo Desde el mismo día Que el muerto murió Se comete el hecho Y digo muerto Para hacerlo bien gráfico Se comete el hecho A partir de ahí Ya tenemos que empezar A adoptar las medidas necesarias Como para encargar La situación Yo siempre hablo Con mis colegas De la etapa de instrucción Y les digo Flaco Vos vas a un hecho Y lo primero Que tenés que hacer Es sacarme fotos Lo primero Que tenés que hacer ¿Por qué? Porque después viene el forense Me corrió el cuerpo Y ya las cosas Son diferentes Si yo a ustedes les digo Que es casa Y seguramente Vamos a tener Tantas casas Como presentes Estamos acá Algunos viven En el departamento Otros tienen fondo Otros no tienen fondo Y cuando vamos Al lugar de los hechos Y vemos Lo que el imputado Y la víctima Hablaban de Casa Nos vamos a encontrar Con profundas sorpresas Entonces Una imagen Vale más que mil palabras Y esa imagen Es la que hay que mostrar Al jurado Porque somos Esencialmente Criaturas visuales Entonces A partir de la interpretación De lo que el jurado Quiere ver Y lo que el jurado Quiere escuchar Uno tiene que estructurar Su teoría del caso Ustedes me digan Claro El fiscal Corre con ventaja Porque inmediatamente Después de la producción Del hecho El tipo está ahí Está armando las cosas ¿Y la defensa ¿Cuándo? Bueno la defensa En mi modo de ver Tiene dos herramientas Formidables Que la fiscalía No cuenta Que son El imputado Y el contraexamen El contraexamen Sabe en el juicio Por jurado O en el debate mismo Para el caso Que sea técnico Pero la información Que el defensor Obtiene De su asistido En la medida Que hace una relación De confianza Por supuesto No la tiene el fiscal Por ejemplo Porque la víctima Murió Entonces Esa desventaja Que al principio Aparece aparente No me parece tanto A poco que se empiece A instrumentar la causa Y desde el mismo momento En que el proceso Se inicia Ya hay que empezar A fijar su teoría Del caso Teoría del caso La teoría del caso Es mi historia La que yo quiero Contarle A los jueces ¿Sí? Lógicamente Los fiscales Estamos limitados Por el principio De congruencia Quiero decir Yo no puedo Porque me falta Dos o tres pruebitas Para terminar El delito Que yo quiero Armar otra cosa Y ya con lo que Acabo de decir Estoy evidenciando Un gravísimo error Que es Acomodar la prueba Al delito Y la lógica Es al revés Los hechos Son soberanos ¿Sí? El ex ministro De la corte Decía Los hechos Son soberanos Entonces En función De la correcta Interpretación De los hechos Nosotros tenemos Que adecuar Las necesidades Probatorias Y en pos De esas necesidades Buscar la prueba De respaldo A veces Encontrará A veces no Pero esa interpretación De los hechos Es nuestra historia Es nuestra teoría Del caso Es lo que vamos A exponer Frente A los jueces Técnicos O lejos Lógico Es decir Que frente A los jueces Técnicos Esa Manifestación De historia Va a pasar Por un tamiz Es un colega Conoce El derecho Tanto más Que nosotros Y muchas veces Esa interpretación Que hacen Los jueces Técnicos Opera como De Malla de contención Yo me imagino Siempre un juicio Como un equilibrista Que va por la Pueda Los jueces Son esa Malla de contención Que si el tipo Se cae No se pega En el juicio Por jurado Colegas No hay malla de contención Nos caemos Y nos damos la cabeza Contra el suelo ¿Por qué? Porque el jurado En ese sentido Va a ser despiadado No va a ser Esa interpretación Gentil Forzada Y a veces Inconveniente Que hacen los jueces Si alguno de ustedes Alguna vez Ha hecho un juicio Oral Sabe de que les estoy hablando Yo no conozco Ningún juez Que no haya fallado Si la defensa No pide Una Hipótesis Accesoria O Alternativa No sería Para la Gracias En subsidio Eso quería decir Algún planteo Subsidial Fasan en función De la conveniencia Y en función De lo que más Le asiste Al imputado Y se acabó De tal forma Que Y ya voy dejando Otra idea Me parece a mí Los planteos Subsidiarios En la litigación Adversarial Y esencialmente En los juicios Por jurados Por jurados En mi modo De ver Restan Credibilidad Al litigante Y este es un concepto Para mí Fundamental La credibilidad Del litigante Nosotros Cuando Afrontamos Un juicio Ustedes saben Que Quizá Hablando Del juicio Por jurados En sí mismo Ustedes saben Que El juicio Por jurados Arranca con El proceso Del guardín La selección La des Selección Sería La palabra Correcta E inmediatamente Sorteado Lo que tenemos Después Es Los discursos De apertura Esos discursos De apertura Que en el juicio Técnico Sería la fijación De los lineamientos Es la primera oportunidad Que tienen las partes De dirigirse Al jurado Si nosotros No utilizamos Palabras Asequibles Palabras Del lenguaje Cotidiano Y no elaboramos Una historia Que tenga Un principio Un desarrollo Y un final Difícilmente Sea comprendida Por el jurado Y el jurado No se olvida Van a esperar Que durante Todo el desarrollo De las audiencias Esa historia inicial Se demuestre Y eso no significa Contar una historia De media hora Porque se nos vuelve Significa contar Una historia De diez minutos Nosotros los abogados Tenemos La curiosa Cualidad De complejizar El idioma ¿Sí? Por decirlo simple Por decirlo simple Y cuanto más latín Le colemos Al escrito Más grosso soy Eso nos sirve Yo recuerdo En el año Dos mil quince La matanza Tiene el orgullo De tener La primera sentencia Condenatoria Confirmada por casación ¿Sí? Fue la primera sentencia Condenatoria En el juicio por jurados De este juicio Que se estaba hablando Y la primera confirmación De tribunal Cazatorio provincial Pero para llegar Pero para llegar a ese lugar En junio del dos mil quince Había habido diez Debates Diez juicios por jurados En la provincia Con ocho absoluciones O ocho veredictos De no culpabilidad Así se dice mejor Una condena Y una asesura Todavía pendiente Que estaban los más De Zamora Que después se condena Por un delito Menor incluido Yo no sé Si por desesperación O qué Pero la entonces Procuradora general Convocó a todos Los fiscales generales Donde se habían desarrollado Juicios por jurados A una reunión Para decirle ¿Qué estamos haciendo? Todas absoluciones En Eukenna había pasado Un proceso bastante parecido Entonces Dejaron a la matanza Para el final Tal vez porque había sido La única condena Y cuando La procuradora Me pregunta ¿Cómo había encarado La temática del juicio? Yo lo que había advertido En mis colegas Sin ánimo de criticar Porque no conocía Ninguno de los casos Es que la visión Que le habían dado A cada uno de los casos Era de Eminentemente Un juicio técnico Hacer el click El juicio por jurado Son 180 grados De interpretación De todo Entonces Cuando la procuradora Me pregunta ¿Cómo había encargado el tema? Yo le dije Mira doctora Yo me imaginé Que estaba en la cola De la panadería Y se empezó a reír Me dice ¿Me estás cargando? Le digo No, no, no Le estoy cargando Yo soy nacido Y criado en Moronzo Y cuando Llegué a la facultad Todos los vecinos Que me conocían De chiquitito Venían a preguntarme Desde las más variadas cosas La mayoría de las veces No sabía qué responderle Pero les tenía que explicar A la tana de la esquina Al gallego de la otra cuadra Nociones básicas de derecho ¿Qué le voy a explicar? ¿Cómo enseñaron los profes? O como los que leía Y se llamaban Fonda Malestra No Tenía que tratar De matizar Esa complejidad De explicación Al lenguaje cotidiano Ese ejercicio Fue el que yo un día Me supuse Me imaginé Y fue el que utilicé Para dirigirme al jurado Porque es el que utilizo Hoy en día Y me parece que es el que Aplica Al menos En esto de la prueba y error Porque muchas veces Veo colegas Que se dirigen a los jurados Como si estuvieran dirigiendo Los jueces técnicos Y lo peor que nos puede pasar Es que no nos entiendan El mensaje Entonces ¿Quieres decir algo? No, no, no Perdón Entonces El primer paso Me parece a mí Es Como dice un amigo El doctor Cristian Pena Es un defensor oficial En San Martín Miembro del INESIP Y de la Asociación Argentina El juicio procurado Es uno de mis referentes A quien suelo atormentar Con preguntas Él siempre dice Tenemos que aprender A pensar En adversarial Y no es un dato menor Muchos colegas Van a los juicios Para investigar Y al juicio Se va a litigar Yo tengo que ir al juicio Sabiendo Qué voy a hacer Cómo lo voy a hacer Y como primera medida Colegas Tenemos que leer el expediente Yo tengo colegas Que lo leen la noche anterior O vienen corriendo A mi oficina Y me dicen Loco, loco Prestame la fotocopia Que el juicio Lo tenemos en dos días Y no sé qué hacer No, no Yo tengo un juicio Procurado El 16 de agosto Lo empecé a preparar El juicio A preparar fino O hace seis meses Que lo vengo O sea Definiendo En términos de estrategia No es un dato menor La realización De un juicio Procurado Entonces La secuencia En la cual se van a presentar Los testigos El interrogatorio Directo Al cual van a ser Submetidos cada uno El eventual Contrainterrogatorio A la prueba de la contraria Imaginarse objeciones Y cómo articular El resultado De cada uno De esos testimonios En nuestros discursos De apertura Sobre todo De clausura No es una cuestión Que se puede hacer En una tarde Y mucho menos En la noche Entonces Primer paso Saber dónde Estamos parados Tengo que leer El expediente La teoría del caso Que yo elabore O me imaginé El primer día Después del hecho Lógicamente Con lo dinámico De la prueba Puede Sufrir alteraciones Sí La prueba Que voy obteniendo El que ha leído Más de una causa penal Sabe que La prueba es dinámica Y a veces La contraria Nos saca un conejo De la galera Y bueno Tenemos que adecuar Las circunstancias En ese sentido La defensa Tiene mayor capacidad De maniobra Que la fiscalía Pero no quita No quita Que la defensa Tiene una herramienta Central Que es la elección Del sistema El 22.000 Les da la oportunidad De elegir Juicio por jurados O juicio ordinario Lo que no quita Es que Hagamos una reflexión Los fiscales Y digamos Che Esto Me conviene El juicio El juicio por jurados Que teníamos acá Con el amigo Fernando Corrió esa suerte Yo al doctor Sicilia Lo conocí precisamente En ese marco Venía Con motor Fuera de bordo Para hacer su juicio Venía y me decía Vamos a hacer este Vamos a hacer aquello Yo que te decía Pará Pará Me parece Que nuestras víctimas No soportan un contra Eh Que no van a soportar Me parece Mira Yo la senté A la víctima Que era La contrainterrogué yo Pero por supuesto O sea Más allá De que el hecho Haya sucedido No No superaba Este índice De credibilidad Que hay que generar El jurado Y ese es el problema Esa es la habilidad De contrainterroguar De caer La credibilidad Que puede tener un testigo Y todo esto No va a ser que Un perito Parece Una verdad Revelada Revelada Y que el jurado Lo toma Porque es como Sigue teniendo la lógica De mi hijo el doctor Esto es lo mismo Y esto es como Nosotros como litigantes Y lo que tenemos Que tratar de desarmar Y cuando la contrainterrogué Le dije Sergio tenés razón Ya venía Un par de venía mal Venía mal preparado El fiscal de juicio Había hecho Un ofrecimiento De pruebas En teoría del caso No era Sergio Era otro fiscal También tampoco Se había preparado Por la Bien Lo que era La prueba en sí misma No se había hecho Un juicio por jurado Y escuchándolo a Sergio Yo venía como loco Porque le hice por jurado Y realmente Como la contrainterrogué Y esa es una de las cuestiones Que está planteando Preparen No preparen Para que digan Lo que ustedes quieran Preparen un juicio Preparan la causa Preparan a los testigos Contrainterroguenlo Llamen a un fiscal A un amigo Contrainterrogan al testigo Como si fuera de la parte Hagan el acti Tal cual Totalmente Entonces le digo Mirá Te cambio el juicio Por una condena Yo busco condenas ¿Querés hacer el juicio? Te espero en el próximo Pero Nos vamos a quedar sin nada Entonces bueno Por suerte Me acompañó Me acompañó en la idea Pero esto tiene que ver Con el trabajo previo En una de las charlas Después cuando terminó La charla Fernando me dice Loco Yo esperaba que hables Más del juicio Del desarrollo Pero le das mucha bola A la preparación Para mí es fundamental Podemos estar hablando Del gol del domingo Pero nos olvidamos Que el tipo ese Para hacer ese tiro libre Hace dos años Que viene pateando el arco Entonces No estamos dos años Estamos cuatro meses Esa preparación Esa preparación es sustancial Y en ese marco De preparación Está la fijación De la teoría del caso Nosotros Elaboramos nuestra historia ¿Qué es lo que vamos A querer probar? Lógicamente Del lado de la fiscalía Vamos a tener que buscar Cumplir Las exigencias típicas ¿No? El verbo típico ¿Qué es lo que Y sus condimentos? La defensa se basa Básicamente En cuatro supuestos El hecho no existió El hecho existió Pero no es delito El hecho existió Es delito Pero no fue El hecho existió Es delito Él fue Pero existe alguna excusa Absolutoria O de exigente De responsabilidad En función de las defensas Positivas o negativas La defensa Cede más En pos de algo Quiero decir En una defensa negativa Que es la típica El hecho no existió Niego todo Me opongo todo Que se da muchas veces En los juicios técnicos En los juicios por jurados No es tan así Quien tiene que saber Más de litigación Es el juez ¿Sí? Escuché por ahí Y no voy a señalar Quien me lo dijo Pero escuché eso por ahí Que una vez En un proceso El particular Damificado Fue afiladísimo Pero El defensor Estaba Semidesnudo Entonces Como vio que se le estaba Moviendo la estantería El juez dijo Bueno muchachos Hagan una cosa Las teorías del caso Las propósitos En fácticas Me las mandan por escrito Y yo resuelto No ¿Y dónde está la litigación? No, aparte Esa confusión De la litigación De que no Espere su turno Para hablar No estoy litigando Si me está diciendo Una cosa que no ocurre Yo me tengo que poner En ese momento Pero bueno Ponele Ponele Pero la litigación Es eso Si yo digo Y perder Y no perder La oportunidad Digo Si el juez No se está imponiendo Ya la tercera audiencia Y no fuiste Contreras del caso Y tus propósitos En fácticas O te remueve De la defensa O Perdiste la oportunidad Porque estamos Si no todos Perdiendo tiempo Totalmente Aparte El otro día Intercambiábamos Esta idea Sobre Cómo redactar Una proposición Fáctica Y yo les decía Claro Desde mi lógica Desde mi lógica Yo cuando redacto Una proposición Fáctica Es Si o no Tómalo O déjalo Pero no Porque me impongo Porque soy Así Sino La forma de redactarla Casi que transmite Discusión Para hacer Para acomodar un poco Primero Te diría el caso Una vez que tenés Desarrollado La teoría del caso Ahí te vas a las proposiciones Fácticas Sí, sí, pero bueno Claro, lo que pasa Es que las proposiciones Componen la teoría del caso Bueno Retomamos entonces El tema de la teoría del caso No, no No, no Una cosa lleva a la otra No hay inconveniente Quiero decir Nosotros Cuando elaboramos La teoría del caso La tenemos que desmenuzar En proposiciones fácticas ¿Sí? Esas proposiciones fácticas Son los bloques de información Que vamos a obtener De la prueba ventilar La prueba ya sea Informativa Testimonial Pericial Entonces Cada testigo Y hay incluso Los peritos Que son Testigos Experticios Cada testigo Aporta bloques De información No es una declaración Son bloques De información Y este no es un dato menor Porque me parece a mí Que Esos bloques De información Pueden ser Asequibles Beneficiados A mi teoría del caso O a veces Otro bloque de información Le puede ser Beneficioso A la defensa Entonces Si bien en el juicio Por jurados El concepto de testigo Común no existe ¿Sí? Porque mi testigo No le va a servir Al enemigo Mi testigo Habla en favor mío No habla en favor de él Si habla en favor mío No le sirve a él Hay testigos Que aportan Por ejemplo Testigos Peritos Sobre todos Que quizás aporten Información Que le sea Beneficios a uno Y a otro Y esto Es importante Tenerlo claro Porque Si la información Es asequible A mis intereses Mi interrogatorio Se irá directo Pero si la información Es asequible Al contrario Tengo la posibilidad De el contra Entonces Esos bloques De información Son las proposiciones Fácticas Son esas Oraciones Por así decirlo Que nosotros Proponemos A la contraria Acordar Y transformarlo En acuerdos Probatorios Por ejemplo A la hora No sé qué hora A las 15.30 Del 7 de julio De 2022 Por la puerta Del colegio De abogados De Moreno General Rodríguez Pasó Un duna De color Blanco Eso es Una proposición Fáctica Es un dato Objetivo De la realidad ¿Sí? Yo no estoy hablando Ni que había sol No estoy hablando Ni que llovía No estoy hablando De que el asfalto Estaba roto No estoy hablando De que no se veía Cuanta gente había No estoy hablando De que pasó rápido Estoy hablando De un dato Objetivo Ese pasar rápido Quizás Si viene Un corredor De Fórmula 1 Y acá pasó Uno a 60 Y se pasó despacio Pero un pueblerino Que un auto Pase por 60 Por una calle De barrio Parece que sí Entonces Ahí cuando entramos En la subjetividad Entramos en la confusión La proposición fáctica En términos de acuerdo Probatorio El mismo deber Insisto Tiene que ser Lo más cerrada posible Para evitar la discusión Entonces Que pasó un Duna A las 3 y media De la tarde Por la puerta del colegio Es indiscutido Es un acuerdo probatorio ¿Sí? Después está En la valoración nuestra Ya de cara A la subjetividad Y frente al jurado Decir No, en realidad Pasó rápido Y porque pasó rápido En la esquina Tropezó A una señora Pero eso ya Es una impronta Personal Y en términos de discusión Pero sobre una base ¿Cuál es la base? A las 3 y media Pasó el Duna Blanco Por la calle ¿Se entiende? Entonces En esa estructuración De proposiciones fácticas En esos bloques de información Que nos aportan La prueba Nosotros vamos a estructurar Y vamos a buscar Respaldo a nuestra teoría Del caso Cuanto a mayor cantidad De proposiciones fácticas Derivadas En acuerdos probatorios Respaldan En nuestra teoría Del caso Menos dificultad Vamos a tener Para enfrentar A un juez lego O a un juez técnico Si alguien alguna vez Tuvo oportunidad De leer una sentencia De jueces técnicos Elaborada A partir De la posibilidad De controvertir La prueba Y elaborar Acuerdos probatorios Van a observar Que lo que primero sostienen Es Las partes han acordado esto Tiki 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 Es decir Por el 338 Se tiene que tener Por probado No admite discusión El análisis Que tuvo que haber hecho El juez De previo En la audiencia De prueba Es Si ese acuerdo probatorio Primero era Pertinente Hacía Dirimente Hacía La discusión Central del hecho Y si no afectaba Garantías constitucionales Admisión Y pertinencia Reúne esas características Entra el acuerdo O sea Después va En la estrategia De cada una de las partes Su elaboración Eventual O no Pero quiero decir Esa es la plataforma Fáctica Y yo acá me anoté Un fallo de la corte Nacional Que lo cito En todos los alegatos Que es el fallo López Tomo 343 folios 52 Los hechos no controvertidos No necesitan prueba Y porque no necesitan prueba Cualquier pregunta Que se le haga A un testigo Preguntándole Por el color de luna Que pasó Por el aporte De colegio De abogados Va a ser En la misión No se va a aceptar ¿Por qué? Porque es súper abundante ¿Está? Entonces Eso Perdón Eso va a ser Objetable Por la parte Digamos Si alguno lo pregunta Si alguno lo pregunta A ver 3-1 Vamos a ver ¿El fallo López? 3-43 Folio 52 Es de Febrero del 20 Tenemos 70 70 más 10 Hay 85 Van a citar el fallo López ¿Vos elaborás una proporción fáctica? Es decir Información que a vos te interesa A ver Yo no voy a Por ejemplo Si él Él es el Vamos a ponerlo a él como defensor Si él viene Sosteniendo Una causal De inimputabilidad A partir de un estado De ingesta alcohólica Yo todo lo que tenga que ver Con el alcohol Te lo voy a controvertir En principio ¿No? Para 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 trazar una discusión En principio Entonces Todas las proposiciones Que venga Él A plantearme En términos de ingesta alcohólica Van a ser Sujetas a Por lo menos discusión ¿Correcto? Pero si el tipo Se emborrachó En el lugar del hecho Es porque estuvo En el lugar del hecho Entonces Bajo el prisma Del sentido común No nos vamos A discutir Que el imputado Estaba en la puerta Del colegio de abogados ¿Correcto? Entonces Podemos estipular Que el 7 de julio Del 2022 A las 15.30 horas El imputado XX Estaba parado En la puerta Del colegio de abogados Este De Moreno General Rodríguez ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si cualquier pregunta Le sea En torno a ese hecho Que se recontra Márquez No se puede discutir Y vincula a decirle Exacto No le vas a poder preguntar A ningún testigo ¿Dónde estaba El imputado XX? ¿Dónde estaba El imputado XX? Ahora Claro Ahora Tampoco le vas a privar Al testigo Estrella Que está en la otra esquina Y que vio Cuando lo Lealó A la víctima Negarle la posibilidad Que diga Yo XX Lo voy a ir a la puerta Del colegio ¿Por qué? Porque viene de la mano Un relato Viene una historia Viene integrativa Una historia Lo que sí se va a vedar Es la pregunta Ahora Y Nos estamos saltando Un montón Pero vamos a A contestar Lo que a mí Me surgiría como pregunta Vos decís Objetar Yo en un juicio técnico Te objeto hasta el salud Y llega un momento Que los jueces Me miran y me dicen Flaco En un juicio por jurado No Porque hay mucho De imagen Entonces Yo al jurado Le quiero dar Lo que el jurado Quiere escuchar Entonces Entonces El juicio por jurado Se arranca a las 9 de la mañana Con el proceso de elección Llega el mediodía Y acá Marcelo Lo puede decir El doctor Es uno De los fans Que viene a casi Todos los juicios De hecho En un video Lo van a ver A mí me doy la K Fue todo el tiempo Así Entiéndome Ya que me cuesta La sonrisa En estado natural Entiéndome Entiéndome Trato de generar empatía Entonces Si yo no te dejo Preguntar a vos Una Dos A la tercera Es a tu molestar Y esa empatía Que vengo generando Desde que se empezó El juicio Ya no es tal Entonces Si vos me decís En un juicio técnico Vale la objeción No tengas duda Tíralo con un piano En un juicio por jurados Y yo Vería la oportunidad Lo analizaría En el caso concreto ¿Se entiende la idea? Ojo Esto es otra vez Es en función De mi experiencia Nos vemos la semana O nos vemos el año que viene Y te voy a decir ¿Está borrando lo que te dije? No Borralo Pero en función De lo que yo vengo viviendo Me parece que El jurado Viene a escuchar una historia Y para terminar Y en este Escuchar una historia Después de haber hecho Algunos juicios por jurados Yo antes me preocupaba Por estipular todo Estipulo todo Dejo discusión Para tres o cuatro temas En total El jurado le digo Esto está aprobado Esto está aprobado Esto está aprobado Y me di cuenta En un juicio Le decía Esto está aprobado Esto está aprobado Y luego Los tipos me miraron Y me dijeron ¿A dónde? Dice Acá no vino nadie Yo dije Epa No tengo que estipular todo Te voy a guardarme algo Entonces La prueba pericial Ahora no la estipulé El jurado está esperando ¿Saben qué? Un CSI Un tipo que se siente Y que les diga Y yo vi el rastro De sangre Que iba de acá hasta allá La gota Porque era redonda Era gravitatoria Entonces En función de la forma A base a que lo otro Yo le digo Ah Como la tele Les estoy vendiendo Cuando vos vas a comprar Un lavarropa Vas a comprar unos cuadros Y te vendrán comprando unos redondos Porque el vendedor Te enroscó ¿Sí? Entonces En función de descubrir Qué es lo que quieren escuchar Me parece a mí Hay más probabilidad De que tu teoría del caso Sea receptada Porque una vez que vos Cubriste Me parece a mí El concepto de Credibilidad del litigante Todo lo que digas Lo van a comprar La teoría La teoría del caso Suele suceder Que no tenga Todos los extremos cubierto Yo en muy pocos juicios Fui con todos los soldados En fila Desfilando Y con los cañones tirando Había veces Que tenía que mirar por el costado Había veces Que tenía que hablar rapidito Para que nadie me escuche Generalmente Juicios de un testigo O ningún testigo Y a partir de ahí Empezar a hacer equilibrio Entonces Frente al jurado Ese equilibrio No es tan fácil ¿Cómo cubrimos Entonces Una proposición fáctica fuerte Con otra fuerte Pero no tengo el lazo Con el concepto de credibilidad Entonces Esto de unir Una proposición Con otra Y dar Una explicación Razonable La vas a tomar Como jurado Porque te lo digo yo Y porque vos me crees Pero vos llegaste A creer Y a confiar en mí Primero Porque no te molesto Segundo Porque hago preguntas Si voy al hueso Y fundamentalmente Lo que te prometo Lo cumplo Y en el discurso inicial El de la apertura Generalmente Solo estructuro De esta forma Voy a demostrar Que fulano tal Es el autor material Del hecho Y para eso va a venir Este 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 Y este Y van a decir tal cosa No Viene este Y dice lo que dijo Viene este Y dice lo que dijo Y viene este Y dijo lo que dijo Todos dicen lo que él dice Claro No los digo Porque soy un capo Lo digo Porque a cada uno De estos tipos Los entrevisté Tres o cuatro veces Hasta el juicio Entonces El testigo Cuando se sienta Frente al jurado Va a relatar La historia Que yo quiero Que relate Lógicamente No le estoy diciendo A mató a B No, no es Fue Z Dale Z Porque a Z Lo tengo preso No, no, no No estoy diciendo Que estoy tergiversando Los hechos Estoy hablando De la forma De transmitir la historia Yo no tengo dudas Que estoy frente A litigantes Y ustedes saben Que si colocamos En la esquina En cada una De las esquinas A una persona Y se produce un choque Los cuatro Van a ver cuatro cosas diferentes Y no es que Algunos estén mintiendo Es la subjetividad De cada uno Y esa subjetividad Frente a un jurado Me empioja La teoría del caso ¿Cómo le explico Solo al jurado Este proceso subjetivo Al filtro que tenemos Cada uno Etcétera ¿No? Sin duda La historia Tiene que ser una sola Entonces En esta secuencia De entrevista ¿Cómo hace Para interrogar Los tres o cuatro veces? Y que le dé pelota ¿No? Que cuando lo van a ver Porque Antes Es fácil Porque eres fiscal Nosotros la tenemos difícil Por eso Nosotros lo que hacemos Muchas veces Es que los fiscales Amigos Como se los llama Y viene No, no El tema es El tema es Claro Y el juicio Es una agencia Y viene Por eso Estoy esperando Estoy esperando Que termine No, el tema es Que muchas veces Sí Pero no No, no Pero Muchas veces No, pero Por eso Pero como Como defensor Lo que nosotros Muchas veces Pedimos O sea Que Sergio No tiene ningún problema En brindarte Después de que él Interroga a los testigos O habla con los testigos Que él convoca Muchas veces Uno habla Con la fiscalía Che Me dejás una oficina Tuya Veinte minutitos Para hablar con los testigos Y generalmente Te dicen que sí Y si no Pedís el auxilio judicial Ante Porque es verdad Nosotros estamos muy retricidos No contamos con la fuerza pública Y yo No es que los traigan Con la fuerza pública Pero que te vaya El fiscal Que hace O el defensor oficial También Que manda un oficio A la comisaría De la zona Para que lo convoque Entonces El ciudadano Ve A un policía Que le entrega Una situación Que se tiene que presentar Nosotros qué hacemos Lo llamamos por teléfono Te clavan Lo que nosotros Podemos hacer Muchas veces Es como herramienta O hablar con la fiscalía Que muy amablemente Seguramente Nos va a permitir Interrogar a los testigos En un cuarto privado En un lugar Que nos va A dar O pedir Si el fiscal No es accesible Pedimos el auxilio judicial Y le decimos Señora jueza Nosotros necesitamos Un lugar Necesitamos convocar Con la comisaría Con los mismos elementos Que cuenta la fiscalía Necesitamos O si somos Para declarar La verificación de privados Le pedimos Y que nos libren Los oficios Para la comisaría Para que convoquen A X lugar Al testigo Básicamente Te voy a mostrar Una carta Total Como nadie nos ve Te voy a mostrar Una carta Una vez En una audiencia De prueba Solo 75 conectados No Entonces se van a olvidar Una vez En una audiencia De prueba Estábamos litigando Y En la causa Se olía A ver Yo cuando entré A tribunales Venía el viejo Oficial mayor Agarraba la causa Y decía Esto huele mal La está pesando Huele ¿Qué me está diciendo? Que el tipo Mirando la causa Decía Acá hay algo Que no está bien Y uno con el paso Del tiempo Fue adoptando Esa costumbre Y ahora Es difícil explicarlo Pero El concepto Mi papá decía Eso se llama oficio Puede ser Pero el concepto Me queda Entonces En esa causa Se olía Una teoría conspirativa De que la policía Había armado la causa Todavía novedosa Si las hay Entonces En la audiencia 3.38 Yo digo Bueno Mis testigos son Tal, 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 tal Y tal La defensa Sí También Mis testigos son Tales y cuales Ajá Y voy a agregar Los testigos Tal, tal, tal Y tal O sea Me coló tres testigos Nuevos Bien De los cuales No tenía La menor idea Ni quiénes eran Ni Porque encima Me ponen el nombre Y apecido Si me ponen el DNI Por ahí lo puedo pesquisar No puedo fijar Ni anteceder No tenía nada Entonces Como es contradictorio El juez Corre traslado A la fiscalía Entonces yo le digo Sobre la temporalidad No tengo nada que decir Me parece que los plazos Son mucho más laxos Son laxos para la defensa Y no para la fiscalía Lo cual Lo que sí voy a pedir Es A la señora defensora Que cuando Entreviste previamente A los testigos Me convoque a su despacho No ¿Cómo voy a hacer eso? Es prueba de la parte Que se yo Entonces el juez Me mira y me dice Estaba criticado A la defensa Entonces termina de hablar Y el juez me mira Y me dice Contestable Entonces yo le digo Pero yo quiero Escuchar lo que voy a decir De los testigos A, B, C y D Sé lo que dijeron Porque están los papeles Pero del X, Y y Z Que los acaban de traer hoy No Yo quiero escuchar Le prometo doctora Que me siento al costado Si no tiene silla Me quedo parado Y escucho Ni grabo Escucho Nada más De ninguna manera Que se yo Me dice Porque si no Yo haría lo mismo Con los testigos De la fiscalía Y el juez le dice Pídalo Igualdad de armas Igualdad de armas Hoy lo busqué ¿Dónde está Igualdad de armas? Corte Suprema de Justicia Tomo 268 Folio 266 Y siguiente Igualdad de armas Entonces Si sos Defensor particular Y no tenés El El aparato estatal Como para traer Yo no esperaría A la buena voluntad De mis colegas Como dice él Porque no la tienen Sino Directamente En la audiencia de prueba Dejar sentadas las bases Yo quiero Que cuando el señor fiscal Cite a los testigos De previo al juicio Me convoque ¿Qué estás logrando Con esto? Que si el fiscal No lo hace De alguna forma No es ocultamiento De prueba Pero podés Generar un problema Correcto Entonces Sentadito Así como estás Lo escuchás A uno me dirá Y claro Te lo cita el otro día Y te lo da vuelta Dale Pero vos ahí Ya estás escuchando Un tipo Que dio una versión Si al día del juicio Esa versión Está sutilmente Matizada Vos Podrás utilizar Los mecanismos Del contrainterredatorio Para descubrir Ese cambio Y eventualmente Ese redireccionamiento ¿Se entiende? Pero quiero decir Perdón Sergio Te voy a hacer una pregunta Perdón A mí Yo también tengo Muchas preguntas Para hacerla Sergio Porque es un crag Y no siempre tiene De verdad Yo hice un curso En San Diego Sobre litigación En los ajones Desde Puerto Rico Hasta defensores En Nueva York Una cosa que me decía Es que nosotros Grabemos Al testigo Que convocamos Yo las dos veces Que iba a tener Juicio por jurados Tres Los grabé Algunos con más sentimientos Otros también ¿Por qué? Porque este tema Es si después Se te dan vuelta A decir Bueno mire Te había dicho Esto Cuando yo Porque si no No hubiese puesto Como mi testigo Pues eso es alcanzar El concepto De declaración previa Y declaración previa No es la declaración Formal bajo juramento Sino cualquier manifestación Que el tipo Se ha dado Previo al juicio Inclusive las publicaciones En redes sociales Porque incluso A mí eso me permite Después contrainterrogar Siendo mi testigo Yo no Testigo estil No sé No, no Testigo estil Testigo estil Si es tuyo Por eso Si es mí Me viene a decir Con otra historia Si es tuyo Lo que pasa es Lo que pasa es Que si el testigo Es tuyo Se asume Que vos lo entrevistaste Y de alguna forma Va a responder A tu teoría del caso El testigo estil Yo no he visto nunca Ninguno Yo Lo veo más No digo que no exista Me suena más A casos Muy 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 específicos Muy puntuales No sé si saben ¿Cómo introducís Esa agravación Al momento De darte cuenta Que estás Llamándolo adelante Porque el fiscal Va a saltar A la subunidad A mí no importa Bueno, a ver Yo espero Yo espero Que el fiscal Me salte a la subunidad A mí lo que me preocupa No es lo que me diga el fiscal Sino lo que me diga el juez ¿De acuerdo? Entonces Difícilmente Encuentres un fiscal Que te diga Si está bien Entonces En ese sentido No me preocupa El tema de la agravación Es un tema Al cual no estamos acostumbrados Primer punto Segundo punto Yo nunca lo utilicé Pero me da la sensación Que bajo el concepto De declaración previa Es como si fuera un cotejo No habría mayor inconveniente El punto está En validar esa agravación Entonces De la mano del interrogatorio El testigo Nos tendría que decir Que esa agravación existió Que esa agravación Se produjo en tal lugar Que la produjo Fulano de tal Y que la hizo Bajo su consentimiento Entonces Validada 342 bis Validada Esa agravación Recién ahí Puede ser utilizada Como respaldo Para el protejo Otra vez El que mejor Tiene que manejar Los procesos De litigación Es el juez Entonces Quizás No se ha tenido En cuenta Como declaración previa Yo no veo inconveniente Más aún Si está Presente En esta audiencia De prueba Que yo les contaba Recién Donde Descubro Que el defensor Me viene con Tres testigos nuevos Es un descubrimiento Los shankis Hablan de discovery Discovery Significa Descubrir Y en este proceso De descubrimiento Necesariamente Otra vez Necesariamente Las partes Tienen Que decir Su teoría del caso Los defensores Clásicos Los viejos Defensores Los mañosos Defensores No te dicen En la teoría del caso Ni con tortura Y se equivoca ¿Por qué? Porque la teoría del caso Hace Al necesario juicio De admisibilidad Y pertinencia De la prueba Yo como juez No puedo saber Si estos testigos X, Y, Z Que aparentaron Por la ventana Recién hoy Son Pertinentes Al objeto Que se está Adquiriendo Si no sé Qué van a decir Y si no sé Qué van a decir No sé si son Pertinentes O conducentes A la teoría del caso De quien los propone Entonces El defensor Necesariamente Tiene que expresar Su teoría del caso Y eso no significa En la audiencia de prueba Y eso no significa Que está mostrando las cartas No, pero obviamente La teoría del caso No, no Necesariamente Si no No estamos en juicio Pero controvierta Claro Pero no solamente eso Sino que además ¿En qué puntos La controvierta? ¿Cuáles son? Sí, sí Porque si hay puntos Que no se controvierte El juez Que tiene que ser Proactivo Ningún juez Te reconoce Que antes de una sentencia Lees la causa Ningún juez Te lo reconoce Pero todos sabemos Que a veces pasa Este Que leen las cosas Que leen la causa ¿Pasa o no pasa? No soy juez No, no sé No, no No sé No sé No sé Esa es una aplicación Corta a los individuos Ah No, no, no Por ahí el relator ¿No? Sí No sé, no sé Bueno Son cosas que se dicen Y yo chumereo No llego ni traigo Este Pero en el juicio Por jurado El juez Debe leer la causa Debe leer la causa Porque no va a resolver ¿Qué le impide? Pues no solamente debe Porque si Estamos hablando De una pelea Otra vez De una pelea de borrachines Acá en la puerta del colegio Cualquier discusión Que tenga que ver Con la ingesta de alcohol En principio Impresiona como conducente Ahora Si venimos a hablar Que se yo De la guerra Ucrania y Rusia ¿Qué tiene que ver? En principio A lo mejor Se terminan peleando Por la guerra No lo sé Pero en principio Quiero decir No es conducente No es dirimente Al fondo de la cuestión Entonces Para poder establecer Esa divisoria de aguas El juez Tiene que conocer La teoría del caso De la defensa Necesariamente La defensa Tuvo que haber elaborado Una teoría del caso Tuvo que haber preparado Proposiciones fácticas Tuvo que haber Analizado la posibilidad De acuerdos probatorios ¿Por qué? Porque conoce La teoría del caso Del fiscal El fiscal la viene sosteniendo Desde el día uno Con lo cual No hay ningún secreto Y en función De la teoría del caso Que yo estoy elaborando Como defensor Ya tengo que avizorar Puntos en contacto Si hay puntos en contacto No me voy a poder oponer A los acuerdos probatorios Que se me propongan ¿Se entiende? Entonces Digo esto Porque estoy acostumbrado A escuchar a colegas Que se oponen Por la oposición misma Hay un viejo Una película Que se llama Acción civil Donde el abogado Robert Duhal Y Son Travolta Son Travolta Tenía un mega Super Estudio gigante Que termina Por consecuencia De todo este hecho En la quiebra Y él tenía un abogado Robert Duhal Un abogado Andaba con una talle Viejísima Que el tipo Era profesor En la universidad Y el tipo Enseñaba Que cuando Si se quedaban dormidos En las audiencias Cuando se despertaron Lo primero que tenía En la edad era Me opongo ¿A qué? No sé Me opongo Entonces el tipo En el juicio Se echa un sueño Se despierta Y por ahí Estaba el juez Hablando de Lo que iban a hacer El día siguiente El tipo se levanta Y dice Me opongo Bueno Ese es el litigante Clásico Me opongo Por la oposición Misma No tenemos Que perder de vista Esta posibilidad ¿Sí? Esos puntos En contacto Y entonces Alguien me dirá ¿Y qué logro Con el acuerdo Probatorio? Por empezar Acortamos los tiempos No me importa Un testigo menos No me importa Menos discusión No me importa Saco de discusión Un tema Eso sí me importa Hay temas Que no nos conviene Discutir Por ejemplo La autopsia Los defensores Se desesperan Para que no Pronuncien La palabra Muerto Para que pronuncien La palabra autopsia Para que pronuncien La palabra forense Porque es curioso Ver a los jurados Cuando dicen No, va a pasar El forense O sea, se acomodan Los jurados En cualquier momento Me salpican Con sangre Entonces Ese generar Una impresión El jurado Ya está preparado Para recibirla Entonces Como defensor No estaría mal Salvo que Vas a discutir El nexo De causalidad Entre acción Y resultados Pero en principio Que el muerto Murió No estaría mal Estipular Que el muerto Murió De un disparo En el corazón No estaría mal Así El muerto Murió Con un disparo En el corazón No Que la bala Calibre 45 Cuyo diámetro Con su carga De pólvora Estal Y su impacto Es tantos kilos Sobre tanta velocidad Ingresa en el pecho Perfora costillas Rompe No, no Perfora el corazón Uff ¿Se entiende La diferencia Entre una cosa Y la otra? Entonces Con eso Nos evitamos Simplificamos un tema Genualmente impresionable Y lo sacamos de juego A una persona Que quizás Por el solo hecho De describir su acción Puede inclinar la balanza En un sentido o en otro ¿Sí? Pero eso tiene que estar relacionado Con lo que vos decías antes De las estipulaciones Que hay ciertas cosas Que no vas a estipular Si yo estoy en particular Si yo estoy en particular Damificado Por un muerto Por un homicidio Me conviene esto Me conviene impresionar Totalmente Me conviene que Que describa Que ingresó la bala Por dónde Todo esto que vos decís Lo que le destrozó Correcto Lo mató Con el tibre Porque está probado Sí, está probado Pero es como que Te perdés No pierdes Entonces Correcto Entonces Les voy a contar A ver Yo no tengo ningún problema Acaso solemos escuchar Que cuentan las ganadas ¿No? Entonces yo cuento siempre Las perdidas Porque son las que me acuerdo Orgulloso Son las que me quedaron Grabadas a fuego Entonces Una vez En un juicio por jurados En un 338 El colega Muy clara No la tenía Donde estaba parado En lo que estaba haciendo Yo dije Este me lo llevo Puesto de acá Al juicio Y le estipulé todo Todo Y yo me voy Como un campeón Qué grosso que soy Le estipulé todo Al otro día Me llama el secretario Del tribunal Y me dice Che, ¿te podés venir? Sí Me golpea el pecho ¿Viste? Que bien que la hice Dice Flaco, estipulaste todo ¿No le preguntamos al jurado? Claro El jurado está Para decidir Sobre los hechos En función de las preguntas Que se le hacen En el formulario En la papeleta De veredicto ¿Qué pregunta Le iba a hacer Si ya estaba todo Concordado? Casi una abreviada Entonces Estuve ahí dos o tres días Tratando de Ver Entonces le digo Al juez Le digo Mirá Se me ocurrieron Estas tres o cuatro preguntas Fijate si caminan Bueno, sí Está bien Dale Fueran varios hechos ¿No? Un hecho no estaba Concordado nada Pero uno estaba Todo concordado Entonces el juez me dice Yo acá tengo que separar Las causas Le tengo que dar Casi trámite de abreviado Lo que está todo estipulado Y al otro ir a juicio Y a la prueba Que había acá Era una usurpación De propiedad En la cual Se usurpó Para vender drogas Lógicamente La droga no me la aceptaban Pero la ocupación De terreno No les importaba Entonces a mí me interesaba Tener al narco acá Para llegar A la venta de droga Y la venta de droga Al homicidio ¿Está? Entonces Yo necesitaba Toda esta cadena ¿Cuál fue la enseñanza? No estipular todo Entonces Hay situaciones Que a mí me parece importante Que el jurado tenga Sea como certeza En términos de acuerdo Probatorio Entonces yo digo Bueno ¿Cómo puedo nivelar Esta necesidad Con esta Esta necesidad probatoria Con esta necesidad estratégica En la redacción? Entonces Otra vez Siendo al disparo Del corazón En lugar de hacer Todo este detalle Que posiblemente Un defensor No me lo concuerdo Sino Con el ánimo De decir Puede generar confusión En el jurado Con tanto detalle técnico Y quizás Al jurado Se le escape Alguna cuestión Dejar Alguna que otra Pregunta O algún que otro Interrogante Para el litigio Y que derive De eso La necesidad De convocar al forense Entonces Por ejemplo Distancia del hispano Posición relativa De la boca de fuego Respecto del cuerpo Lesiones Pre O post Morte Todas cuestiones Posibilidad De estado De agonía Secuencia De la recepción De las lesiones Son una serie De preguntas Que uno La puede guardar Para el juicio Y sentar En definitiva Al forense Pero con la base Sólida De decir Este murió A consecuencia De un disparo ¿Te respondí? Sí, sí, sí Clarece Bien Bueno Pues esto lo aprendí Después de haber metido la pata Viendo la hora Cervi Si querés Entrar A la La parte De ya El dinero El examen Dale Bueno Va No sé Sí, sí, sí Bueno Ya tenemos Como está de tiempo Todavía entro a casa No hay problema Les traje dos videítos De No soy No me gusta ser Autoreferencial Pero es una materia Que tengo Porque Me gusta Me gusta más Soquia Me gusta Que las grabaciones Desde los juicios Les pido copias Al tribunal Y me las llevo a casa Y las desmenuzo Varias veces Y hoy a la mañana Cuando estaba buscando Algún espacio Algo Algo Que sea cortito Lo más diáctico posible Me agarraba la cabeza Y yo decía No puede ser Que ya se ha dicho eso Pero bueno No importa Son las mugres De cada uno ¿Querés poner el video? Sí Vamos a consultar Al técnico especialista Con nosotros No, no Breve 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 Introducción Habíamos dicho Que el juicio Arranca con el Con el Guardir ¿Verdad? Guardir Viene en el frases antiguo Que significa decir verdad Donde Nosotros Como parte De un universo De 48 Candidatos A jurado Interrogamos Yo interrogo Uno por uno A todos Guardir Interroga uno por uno En la audiencia de prueba Del 338 Yo dejo un formulario En el tribunal Para que cuando Los candidatos a jurados Vasen llegando Lo vas a completar Y ese formulario Tiene 8 o 10 preguntas Básicas Elementales Pero cada una Esconde Un disparador De preguntas posteriores ¿Sí? Lógicamente Este formulario No se me ocurrió a mí Yo trabajo con Dos psicólogas Y un asistente social Que son Las que me van orientando En esto de reconocer El semblante De cada uno De ellos Nosotros Los abogados Estamos acostumbrados A leer papel El psicólogo Y el asistente social Están acostumbrados A hablar con personas Entonces El movimiento corporal Dice mucho Y después No en este En el video que sigue Que ya es un Contra interrogatorio Les voy a mostrar El semblante De cada uno De los jurados Que es muy importante Es más Yo durante todo el juicio Tengo unas personas Mirando al jurado Para que se den una idea La atención Que le presto a esto Entonces decían En el guardia Se interroga uno por uno ¿Qué es lo que busco? ¿Saber lo que piensan? No, de ninguna manera Hay tipos que hacen años Terapia Y el psicólogo No sabe lo que piensa todavía Eso es una locura Pero sí Lo que busco Son prejuicios Todos ¿Y posición tomada Tiene respecto Del individuo que se investiga? No No necesariamente Porque no le puedo dar Información de la causa Pero sí le puedo Bajar línea ¿Sí? Entonces Yo con Tres o cuatro preguntas Tengo que adivinar Tu posición Frente a determinados temas Tengo que encontrar Tu prejuicio Todos tenemos prejuicio Todos ¿Sí? Yo tengo que encontrar El tuyo Entonces Si tengo un caso De gatillo fácil Y encuentro Un señor Engominado Con camisa Y corbata Y de bigote grueso Ya con el semblante Ahí se lo tacho No sé A lo mejor El tipo es un perverso Que le gusta matar gente No sé No tengo idea Pero en principio Ya lo tengo despeinado En la foto a ese ¿Sí? Y eso tiene Mámonos ¿Eh? Mámonos Somos peores Podemos ser peores Entonces Ahí tengo El semblante Entonces Yo no estoy emitiendo Un juicio de valor Sobre este hombre Estoy diciendo En principio Esa persona No me sirve Para mi teoría del caso A lo mejor me equivoco No lo sé Entonces En esa búsqueda De prejuicio Yo tengo que hacerle Alguna que otra pregunta Correcto Puede suceder Como en el video Que vamos a encontrar Que vamos a mostrar Que encontré Yo Eh Cada parte tiene Cuatro recusaciones Sin causa En las que no tengo Que explicar Por qué lo saco Entonces a ese lo saco En este caso Por engominado De bigote grueso Pin Inexplicable Porque la sala Lo saco Pin Lo saco No tengo que dar explicaciones Pero en el caso Que les voy a mostrar Pasó algo particular Acá 10 minutos 25 Sí, sí Pero No sé Que puse ahí Contra No Selección Sí Puedes empezar El video Yo le decía Que voy con un equipo Trabajadores Bueno Mi hija mayor Para ese entonces Estaba estudiando psicología Hoy ya Es psicóloga Entonces veía Toda esta situación Con avidez Acá tenés la hora 10.25 ¿Qué? Su abogado No es ¿Y mi hijo? Le dijo que No, está claro Pero bueno No, no Yo siempre con mi mamá No tiene audio Esa es la audiencia De selección de jurado Esta es la audiencia De selección de jurado ¿No tiene audio? Esa audiencia Temporalmente Se hace muy inmediata No, llevamos buena relación Por lo menos se entendió Esto es las 10.25 De la mañana Termino la audiencia De selección Un pequeño corte intermedio Y arrancamos Con sonar ¿El video? ¿Tenía? ¿El 9? Lo reproducimos antes En el 9 Bueno, te doy el pen 70 y 70 ¿Qué? 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 Acá el Departamento Oficial de Mercedes Dile que aquí Una peculiaridad Muy interesante Respecto del tiempo Hoy lo charlamos Nosotros por lo menos Hoy en día Tenemos la postura De todo lo que sufrirá 15 juicios procurados Porque lo abrió Lo abrió Lo sacas a Dios Si vos le decís Sí al juicio procurado Por una pena Lo subió a los 15 años Lo abrió Lo firmás Un año y medio Después de empezar Más o menos Lo que está pasando No va a ser Y ahí una de las causas Que nosotros tenemos Que sí vamos A ser un juicio procurado Que por eso Me interesa El argumento del fallo Porque tiene un Cambió El atapar el juicio Y el desastre Es otro Cambió toda la causa Por una explicación Que dio a eso Pero va a ser Muy interesante Yo lo escuché En mi casa Yo lo con otro Programa A ver Sí Este caso Trataba sobre Un caballero Que le gustaba Someter mujeres Hacía La relación Promesas Y en un momento Determinado Las encerraba Las tenía Semanas Encerradas Las sometía A las peores Vejaciones posibles Y una mujer Alcanzó a escapar ¿Te pongo doctor? Sí, sí A ver No tiene nadie No, no No tiene nadie Bueno Lo que les quería decir En un momento dado Está por empezar El proceso de selección Entonces Está En mi equipo De trabajo Perdón Perdón Sí, por favor Sí, con todo gusto Con todo gusto No Decía Yo Hago las cuatro Recusaciones Pero Previo al Inicio Se acerca Mi hija Y me dice La candidata Número 40 Me conoce ¿Cómo que te conoce? Sí, vive a cinco cuadras de casa Y bueno Dice Perdóname Me voy No, no Quédate Quédate No la podía No la quería Recusar sin causa Porque era Mi candidata Jurado Una chica joven Este Con estudios universitarios Seguramente Con toda la impronta Este De la situación de género Digo Era mi candidata No la pudo sacrificar Entonces digo La voy a sacrificar Por un fin superior La credibilidad del litigante Entonces ¿Qué hago? En un momento dado Pido Voy interrogando Uno por uno Y la dejo a esta chica Para el final Y le digo Candidata número 45 Sí Tengo entendido Que usted conoce a mi hija ¿Es verdad? Sí me dice Y mi mujer me mira Que estaba viendo En el auditorio Y me dice Le digo ¿Conoce a mi hija? Sí ¿Usted a mí me conoce? No ¿Conoce donde vivo? Sí ¿Sabía que trabajo de esto? No De alguna manera ¿Esta relación con mi hija Le afecta su condición de jurado? No Me doy vuelta Le digo Pido disculpas al tribunal Me acabo de enterar esto Al ingreso Y cuando llega un momento De las recusaciones Pido la palabra Y la recuso con causa Y digo Que más allá de que La candidata a jurado No me conociera Y yo no la conociera esa La posible relación Que tuviese Respecto de mi familia Podría ser Tenida De parcialidad Su futura decisión Entonces Por la salud del juicio La recuso con causa No hubo No hubo posición De la defensa El juez dijo Coincido Al lugar Recusación Las psicólogas Que estaban conmigo Me dicen Que hubiese cazado la boca Nadie se enteraba Digo no ¿Sabes por qué la sacrifico? La sacrifico En pos de acreditidad De litigantes Frente al jurado Me estoy mostrando Como un tipo Impoluto Que no me entra en la bala Y que si me conoce No tiene que estar acá Porque no le temo La verdad Y eso fue lo que dije En mi discurso de clausura Correcto Entonces En esto de buscar Los prejuicios Estoy Sacándome Un prejuicio mío De encima Y pretendo sacárselo También A los jurados Porque si hay un Prejuicio instalado Es que Todos los jueces Son corruptos Todos los fiscales Son corruptos Todas las causas Están armadas Son toda una banda ¿Está? Entonces Yo no sé Si lo logré Si digo Lo que intenté Y a la luz Del resultado Del juicio Me parece que lo logré Porque Ese proceso De intelección Que hace el jurado Respecto a la prueba Solamente ellos Lo saben ¿Sí? A mí a veces Me gustaría hacer mosca Para estar adentro De las liberaciones A ver qué es lo que discuten O dejan de discutir ¿Está? El proceso de selección Por eso yo había traído El video Para mí Es uno de los Dos grandes O tres grandes momentos Del juicio por jurados Del cual Sabemos Nada ¿Sí? Y todo lo que se escribe Se escribe En función de De lo que pudiese pasar Y no de lo que realmente pasa ¿Sí? Este Ustedes piensen que Del universo de 48 Podemos neutralizar a 4 Que no nos guste Por el semblante Pero de respecto A los demás Tenemos que formular Concreta Objeción Y fundada Porque Está sujeta al control De la defensa Y ahí como defensores Tenemos que estar atentos Porque muchas veces El fiscal Se les acaban las balas La revisación sin causa Y empieza el zaraza ¿No? Entonces En este caso particular Yo no sé Si el defensor Si hubiese opuesto Yo no sé Lo que hubiese resuelto El juez Porque en definitiva La candidata a jurado Dijo Que la condición De conocer a mi hija No la afectaba En su desarrollo Como jurado Lo que pasa Quizás La cuestión Intuitiva De la defensa Creo que todos Coincidimos Es La veo Como dijo Era mi candidata Ideal No me voy Pero lo que hicimos Fue darle Credibilidad A él Dentro de su teoría Pero tampoco está mal Un defensor No aceptar Esa persona Como jurado O sea Pero bueno Él tomó ganancia Aposté Hice una apuesta Hice una apuesta Generalmente en los juicios Uno conoce el resultado De la apuesta Acá muchas veces no Me jugué un pleno No sé Lo quiero transmitir Como experiencia Si la defensa Se ponía Se ha apareado No es Porque la La intimidad La defensa La llevaba igual Porque él se había Ofreciendo Que usarla Y encima Le quedaba De atendido Sí También Yo no sé Si el defensor Se enteró Lo que pasaba En este caso Particular Vos sabes Que caso es Del PAI Yo no sé Si se enteró Lo que pasó Pero bueno Ponele Hice doble ganancia Y puede ser Puede ser Y en este camino Descubrir Prejuicios Un poco Contestándote Lo que decías Hace un rato Dale Dale En el 2019 En Molón La causa Era por Los abusos Sexuales A final De la edad Y Bueno En el momento De la selección Este Una pregunta Muy abierta Era ¿Qué opinaba La Futura La eventual Jurado Que era una señora De los 25 años Uno pensaba Que está Confermedida Con la función De género ¿Qué pensaba De La igualdad De género? ¿Qué pensaba? Muy abierta La pregunta Yo no Eso está muy mal Las mujeres Tienen que salir Al hombre No sé Bueno Levantemente La repusión Sin Sin Una Causa Porque Levantemente Esta mujer Hasta que En su Fuego Más Iba Iba Justificada El abuso A Las personas De la vida Porque En su concepción Todo Era para Servir Al hombre Inclusive Si Están 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 Aberrantes Por Antón En la realidad Bueno Pero Evidentemente Ni pasó Mayor Filtro Claro Pero Ahí vos Tenés que Guardarte La bala De la Recusación Sin Causa Porque Por el Solo De Pensar Distinto No No Es Sí Por supuesto Por supuesto Sí No tengo Dudas No tengo Dudas Claro Pero Solamente Lo descubrí Preguntándole Claro Lo que pasa Que vos Ahí estás Caminando Por Una cuerda Un borde Muy Muy finito Que tiene que ver Hasta A qué punto El juez Te puede Permitir Bajar Información Respecto Del caso Y hasta Qué punto No Correcto Los Candidatos A jurados Cuando se Sientan En el Proceso De guardar No tienen La menor Idea De qué Se trata No deben Tener Idea Tanto Es así Que En un Momento Dado El juez Les pregunta Si Conocen Al fiscal Conocen Defensor Conocen Al imputado O de alguna Forma Han recibido Información Respecto De este Proceso Que Fulano De tal Sobre Tal Cosa Un hecho ocurrido Tal día A tal Hora En tal Lugar ¿Cómo Es un Problemón Es un Problemón Bueno El Homicidio Este De San Isidro Como se llama No 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 Fue Procurado Bueno Ya me voy a acordar El médico Todo el mundo Pero aparte Hoy Estamos Del otro lado Hemos cruzado la línea ¿Quién no recibe Información? Sería la pregunta Hoy con un click Sabes si en este Momento Cuántas bombas Cayeron En Ucrania Cuando antes Por ahí Pasaban meses Y no te enterabas Entonces Ese concepto De Recibió Información No me dice Demasiado Pero perdón Sergio El problema Que tenemos Es que como siempre Hacemos toda la mitad No nos queremos copiar Del modelo Amigos Y lo que Dicen las buenas Prácticas Es que Los candidatos A jurados Llegan Sin ningún tipo De conocimiento Del caso Que van a abordar Y Se hace la audiencia Y inmediatamente Comienza el debate Y después Se los encierra Supuestamente Para que no puedan Recibir Estímulos externos La verdad Una vez que Conocen el caso Ya Se acuerdan De lo que habían visto Anteriormente Y sus propios prejuicios Pero En algunas prácticas No tampoco Más allá de la información Que ya tengan de antes Digo Porque les puede llegar A cambiar el juicio Muchas veces pasa Que Te entraste Tu periodista Y está por una Cosa Y después termina Diciendo Bueno Pero moralmente Vería No Moralmente No Entonces La información De esto De que se vayan A su casa De que opinen Con los familiares De que discutan Con los vecinos Que vamos a ser honestos Le cuentan Soy jurado Y vas a destrozarlo Lo que te voy a responder No decime ¿Qué diferencia hay Con el juez técnico? No Ninguna El juez técnico Al revés Al revés El juez técnico Es peor Todavía Porque el juez técnico Es el que tiene que fallar Y le tiene miedo A la televisión ¿Nunca fuiste un asado? Un juez técnico Dos vinos Y te cuentan Todas las Entonces Estamos Frente a la justicia De seres humanos Con lo cual Al jurado Se le impone Determinadas cosas Se le impone Determinadas obligaciones A mí me ha pasado De cruzarme En el centro de San Justo Dos o tres días después Con un jurado Suplente Y lo primero que hago Le hago un tacle Algo le tengo que sacar Y me dice No El presidente El tribunal Me dijo Con usted No hay que hablar Y bien El juicio Se terminó Entonces Todo depende Como cada uno Recepta las cosas ¿Sí? Entonces Hay una gran cuota De confiabilidad Es decir Vos sos jurado Estás ejerciendo Tu ciudadanía Es un derecho ciudadano Participar del jurado Y acargar responsabilidades ¿Tu responsabilidad ¿Cuál es? No hablar con nadie No debatir Si no es en el momento De la deliberación No hablar con tu Familiar No recibir información Más de la que te dan En el juicio O si la recibís Que yo diría Hoy por hoy Que es inevitable Que esa información Que recibís No influya en tu decisión Vos tenés que decidir En función de lo que recibís En la sala de audiencia Etcétera Etcétera Pero ¿Cuántos jueces Han resuelto En función De lo que le dicen Las redes sociales Y no lo que dice El expediente? Entonces Estamos cayendo En un lugar Me parece a mí Donde casi no hay Distingos Entre el juez lego Profesional Con lo cual No por eso Le tenemos que caer Al juez lego Con toda la fuerza Del reproche Cuando vivimos Conviviendo Con situaciones Análogas Y nada más Que porque es abogado No lo censuramos Y con la diferencia Que tiene Que el juez técnico Cuando no vota Conforme A lo que quiere La opinión pública Que digo Ciertos tipos Se arrogan Ser la opinión Pública Son sometidos Por políticos Oportunistas A jurados De juiciamiento Por fallar Por fallar Y después Los jurados También Yo lo digo En el cambio De Miramar Los jurados Primero Tratan a los jueces Como Producto Del sistema Patriarcal Y después Los jurados Que son Ciudadanos Que votan Por la absolución Estará bien Estará mal Votaron A favor de la absolución Son jurados Sobran Y anulan El juicio Y tenemos A todos los medios De comunicación Diciendo prácticamente Que son inútiles Imbéciles Que no están formados En género Y que no sirven Y anulan El fallo Lo anularon Por la intervención De las asesores Menores Etcétera Pero los medios De comunicación También trasladaron Eso Cuando los fallos No son Vamos a prestar Atención En términos De que nos Defina Nuestras conductas Postereras Lo que dicen Los medios De comunicación Estamos realmente En problema Ayer Yo hacía Zapping Y un canal Me decía Que el dólar Estaba a 2.35 Y el otro Decía que estaba a 2.80 Y ninguno De los dos Tenía razón Entonces A ver No tengo dudas Por fallar De acuerdo A derecho A derecho Yo al juez Lo que le reclamo Es que falle De acuerdo A derecho Punto Por ser Por no Dejarse Presionar Correcto Pero por eso Se los cargan En un procedimiento Que se llama Juicio político Y todos sabemos Que la política Es de acuerdo A las circunstancias Que rodean En el momento De la decisión Porque las circunstancias Que impusieron En el inicio De el juicio político A veces no son Las mismas Y bueno Termina ¿Está? Entonces Lo que siempre hablamos En mi oficina Yo no seguí Por aviso En el diario Al cargo De fiscal Tampoco Los jueces Cuando me anoté En la carrera Conocía los riesgos Y conocía las reglas De juego Entonces después No me puedo Arrogar que no las Conocía O en todo caso Ofenderme Porque las cosas Son así Si estamos sometidos Al escarnio público A partir de un juicio Político Me parece que son Las reglas de juego Después tenemos Que censurar O discutir Si las reglas De juego Son buenas O malas Y eventualmente Si pueden hacerse De otra forma O no pueden ser Tan drásticas Esa es una discusión Aparte Pero quejarnos Del sistema Es el sistema Que elegimos Me parece que las cosas Son así Y esas son las bondades Del jurado Quiero decir El jurado No está sometido A ese escarnio O el jurado Pero el juicio Terminó El jurado Se fue a su casa Tiene fecha De vencimiento Con lo cual Otra de las bondades Me parece a mí Del sistema Por jurado Radica en ese punto En la ausencia De eventual Contaminación Por cuestiones En este caso Por ejemplo De políticas O de presión Inmediata ¿Cómo inician 48 Y terminan 12 Creo que son? No 18 18 18 18 Todos los años La provincia De Buenos Aires La oficina De sorteos De la Suprema Corte Determina En los últimos Tres números Creo que es a partir De un sorteo De la lotería Es el no De la lotería Los últimos Tres números De documentos Entonces No sé este año Qué número Es Suponte 630 Entonces Todos los ciudadanos De la provincia De Buenos Aires Todos los ciudadanos De la provincia De Buenos Aires Cuso documento Termina en 630 Comprendidos Entre 21 Y 75 años Son candidatos Potenciales Entonces Cada departamento Judicial Tiene los ciudadanos De su pueblo Porque la idea Política Es que te juzguen Los pares Los pares De tu pueblo Por eso Cuando el hecho Es mediático No podemos decir Saquemos la causa De este pueblo Y llevámoslo a la otra Pero es la naturaleza De juicio por jurado Que te juzguen Tus pares Entonces De todo ese universo El día del sorteo Se produce una conexión Entre el tribunal Y la oficina De sorteos De La Plata Y La Plata El sorteo Lo realiza Un sistema computarizado Lo hace en La Plata Y te tira Una lista De 48 candidatos Esa lista De 48 candidatos Solamente Las identidades Solamente Las conoce El secretario Del tribunal Bajo estación De nulidad Nadie Absolutamente Nadie Puede conocer Las identidades Entonces lo que hace El secretario Del tribunal Te cita Al domicilio Que figura En el padrón electoral ¿Sí? Yo tengo domicilio En Morón Pero vivo en Capital Con lo cual No me van a encontrar Y como en mi caso Un montón más Va a necesitar Seguramente Más sorteos Yo el juicio Que tengo El 16 de agosto Es un juicio Con impronta mediática Y el tribunal Pidió Que de 48 El universo De candidatos De 48 Pase a 60 Aceptaron Va a ser un universo Más grande Lo cual me hace pensar A mí Que el guardia Va a ser picante A mirar Claro Y en ese proceso De selección ¿Qué papel Que cumplió en mi caso Su hija Como psicóloga Que le va diciendo Para seleccionar No sé si va a venir No, no, no Pero en otro caso Cualquier otro Me habla el oído ¿Qué te dice Para decir Siguiente, siguiente A ver Ella está aprendiendo Con las psicólogas Los peritos psicólogos Que llevo Son los que me dicen No sé Supone vos Es el 14 No, no El 14 Es recién Cuando le preguntaste Al 28 El 14 Es recién Cuando le preguntaste Si tiene Un familiar No sé Enfermo Miró para abajo Por ahí No le estoy preguntando Porque me interesa La salud de los parientes Le pregunto Porque quizás El tema Enfermedad Campea En el proceso Y ahí es Un poco Lo que te quería Responder a vos Que después Nos derivamos Que con las preguntas Que yo hago en el guardia Voy bajando línea Y en este bajar línea Voy testeando Que es lo que pensás Entonces Por ahí vos bajaste La mirada ¿Y por qué bajaste La mirada? Por ahí bajaste la mirada Porque estás Saturado Estás aburrido No soportas más O por ahí Bajaste la mirada Porque no querés Responder algo Termino con vos ¿Me habrán oído? 14 Pum Te voy a la frente ¿Se entiende? Entonces Digo enfermedad Porque fue lo primero Que se me ocurrió Pero En estas preguntas En este formulario Que yo les dije hace un rato Donde hay 4 o 5 disparadores Ocultos En algunas de ellas Cuando Muchas veces Hago una pregunta Y por ahí encuentro Un ida y vuelta Porque muchos jurados Candidatos a jurados Responden lo justo y necesario Pero hay otros que Por la propia personalidad Les gusta el debate Muchas veces Busco uno Para debatir Y en ese debate Bajo línea Y en función De esa discusión La psicóloga Va mirando la reacción Del pleno Entonces me dicen Mirá Cuando dijiste tal cosa El 48 hizo Así Hay mucho de gestual Muchísimo de gestual Uno de los videos Que yo traje Del contra el interrogatorio Cuando yo estoy sometiendo A la testigo A la contra el interrogatorio Uno lo juró Hace Entró Listo Entonces Uno A mis colaboradores Me hace un gesto Me hace un gesto así Listo Ya está Levanté Ya está Entró donde lo que yo quería La falta Del hastío El no me van Comas esta situación Listo Ya está Después analizaremos Si el hastío viene Por la pregunta O por la respuesta Pero quiero decir Estamos entrando En una situación incómoda Que no me conviene continuar Listo Levanto Pero como venían las cosas Venía el testigo Tartamudeando Yo abonaba Que fuese El éxito del contra el interrogatorio En otra cosa ¿Está? ¿Te respondí? Sí Bien Otra vez Lo que dije hace un rato Esto es acierto y error ¿No? Yo transmito Mis experiencias Y las que interpreto Que fueron beneficiosas Y que pude obtener Al menos una explicación De que fue lo que se hizo En mi primer juicio Por jurados Yo hice Cuatro preguntas Y se las hice a todos Hacía general Lo que no hay que hacer Y estuve dos días Pensando qué preguntar Porque no se me ocurrían Qué preguntas hacer Y tenía El apunte Del caso O.J. Simpson Un caso emblemático Uno de los primeros casos En los que se discutió La pericia de ADN Si yo oigo a ustedes Le digo ADN ¿Ustedes qué me dicen? De esto Ya está Se acabó la discusión Con ADN Bueno En O.J. Simpson Se cuestionó el ADN Porque eran las primeras Doscientos ochenta Preguntas Sobre la pericia de ADN A mí se me ocurre una sola Eso no es Y se acabó ¿Está? Entonces Queremos competir Con tipos que Hace ochocientos años Novecientos años Que vienen haciendo Juicio por jurado Nos falta bastante Pero aparte No sé Es mi visión Si se comparten Hay mucha reticencia En llevar adelante Un curso por jurado A nosotros nos pasa Que por ejemplo En la oportunidad De 3.36 Cuando yo Adrede a propósito O he omitido Vamos a desistir De la aprobación Del curso por jurado Porque ya vamos a decir No olvidate Para que exista Y entonces Supuestamente Ya no puede Bueno Te cuento una pequeña historia Totalmente Te cuento una pequeña historia Hay reticencia De parte de los operadores Que yo todavía No encuentro la razón A ver Flaco Es apoyar la cola En la silla Y leer un libro Amigo No es mucho más En todo caso Inquieto como el doctor De ir al juicio O el doctor Ir al juicio Y mirar Y decir Ah esto lo tengo que hacer Esto no lo tengo que hacer Y después Foguearse ¿Sí? Pero de mis colegas Sobre todo De los tribunales Lo complejo Es preocuparse Si el jurado Va a comer O tiene la media luna Del desayuno Porque después Es dinámica De las partes No quieren saber No quieren saber nada No quieren saber nada Yo creo que no quieren saber nada Porque no quieren aprender Esa es una Opinión personal Y suerte Que no nos escuchan A suerte Es que mucha la presión Para nosotros Cuando Nos planteamos Y que tenemos La confirmación De la presión Por jurado A mí me pasaba Que me han estado feo No tengo dudas Sí, sí Yo te puedo contar Un montón de historias El fiscal de juicio Cuando me llega La causa Para ofrecer prueba Miro Que el defensor Por estrategia O porque se lo morfó Pasó El tribunal ¿Qué hace? Para aventar Eventuales planteos Nulificantes Y en honor A la defensa En juicio Y porque no Al imputado No se notificó Las conclusiones De la rexitoria Se lo notificó De la defensa De la defensa Para quien juega Convocamos Audiencia De 22 bis La primera vez Fui corriendo El 22 bis Y dije No, como no fue Una audiencia No existe Ya estamos Legislando Entonces Lo traen al ñato Lo someten A un escarnio Te pegan Un par de sopa Para vos también Renuncia Renuncia Entonces Los jueces Le golpean el pecho Y dicen Son dos monos Entonces Las garantías Constitucionales Y entonces Me la mandan Y yo les escribo Hasta la espalda Perdón Pero hasta El 338 Hay muchas Reflexiones Bueno En realidad En una audiencia Que le más pica Donde No apareció Yo tenía Una posición De abrigado Y demás Y Quiero Quiero terminar Con esta idea Y después Avanzo a la otra Se me han dado cuenta Que a mí me encanta Litigar Me encanta Con lo cual Si a mí me dicen Esto no se litiga Si ya me pongo mal Entonces Empiezo A ver Desde el año 2014 Que estoy escribiendo esto Jamás me dieron pelota Perdón Hablé en francés antiguo Jamás me dieron pelota Pero yo sigo escribiéndolo ¿Sí? Les planteo Que es una violación Al principio del juez natural Les presento Que es una violación Al debido proceso Que el imputado No solamente tiene derecho A un juicio Sino que la ciudadanía Tiene derecho a un juicio Le cito un par de fallos De la Corte Suprema De Estados Unidos Que respaldan esta idea Que mueve Berkeley Y les escribo Durante tres hojas En la primera Planteo la nulidad Sí, planteo la nulidad Me la rechazan Apelo En función de la apelación Va a la Cámara Y la Cámara Me dice que Al menos una de las salas De la matanza Me dice que Si bien es cierto Que no está legislada La audiencia Nada impide Que los jueces La convoquen Y si bien es cierto Que lo que yo digo Tengo razón En realidad No es tanto No es una violación Con lo cual Si no estoy conforme Con la constitución De la judicatura Lo único que me queda Es manifestar Mi protesta En términos de reserva De recurrir en casación Ni Bueno Desde el 2015 2014 Que fue la primera A hoy Protesta, protesta Vengo haciendo reserva Entonces Un día un juez me dice No te cansar De protestar Pero ¿sabes que no? Vos un día Vas a hacer El mejor voto De tu vida La mejor absolución Y yo Te voy a hacer Hacer el juicio de vuelta Te voy a pedir La nulidad del juicio Te voy a pedir Casación negativa Y te voy a Ajudar por violaciones Bueno El destino Quiso que En todas las que hice Reserva Fueron veredictos De culpabilidad Con lo cual No pude hacer Ningún recurso Hasta Hace 15 días Donde pude Interponer Mi primer recurso De casación En realidad No lo habían absuelto Lo habían condenado Yo pedí un homicidio Realficado Pero no un homicidio Simple Tenía la posibilidad De abierta La legitimación Y había hecho Una protesta Respecto La audiencia Metida Así que lo aprendí Como segundo Ahora En la próxima Charla Te cuento Esto era Una de las cosas Que yo tenía Notado La servilleta Y no estaba Corage Claro Esto de la cuestión De las Que no es Una curación Alternativa Si no No Explicarle A un jurado Esto que a veces Tenemos que explicar En la facultad Que Una conducta Contiene Varios tipos Penales El tipo penal Del homicidio La cura básica Pero tenés El homicidio Agravado Le estás hablando De un jurado Técnico Claro Y después también Tiene la del homicidio Culposo Bueno Eso va En la parte De la teoría Del caso O en la parte De las instrucciones Van las instrucciones Bueno Está en el fallo Que te pasé el otro día El de Sí El de No es una lotería Ese Ese ¿Cuál era? ¿De Estados Unidos? Sí ¿De California? Bartoni Bartoni Uy no veo nada Traje los lentes Perdón De la corte De California Frente al jurado técnico Nosotros Podemos elaborar Nuestra teoría del caso Acusaciones alternativas En parte de la fiscalía Planteos subsidiarios De parte de la defensa Entonces en definitiva Los jueces tienen Cinco o seis posibilidades Dando vuelta A mí ya La acusación alternativa Ya me hace ruido Ni que hablar Del planteo subsidiario Y que la defensa Pida pena Me horroriza Pero Frente al jurado Yo no puedo Hacer planteos subsidiarios Ni teorías alternativas Porque estoy perdiendo Credibilidad Es algo así Como decir Este ejemplo Me lo dio un juez De La Matanza Uno de mis referentes El doctor Marías Dí Si tiene una oportunidad Porque si tiene una conferencia Es uno de los tipos Que más sabe En la provincia De litigación adversarial Para explicar el tema Me decía Mira Esto es como si vos Vas a comprar un auto Y te dice Le vendo este vehículo En inmejorables condiciones No tiene ningún golpe Si tiene un golpe No se nota Y si se nota Lo reparamos de 10 Entonces ¿Qué creemos? El auto está bueno Está golpeado No está golpeado Y ese mensaje Llega al jurado Entonces yo no puedo decir Este tipo Lo mató Y le causó Un sufrimiento Innecesario A punto tal Que agonizó Durante 10 minutos Y el imputado Disfrutó Valificarlo Pero en realidad Pero en realidad No estoy tan seguro Que fueron 10 minutos Do pongámosle Pero entonces ¿Qué quedamos? ¿Sufrió o no sufrió? Ese mensaje sigue al jurado Entonces ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Desde mi modo de ver Y con el fallo de Barton Perdón Y hay un fallo de casación También Esos padres que habían Se amarreado Lo estoy buscando Y no lo pude encontrar Después te lo paso Lo digo tener por algún lado Pero lo quería nombrar Desde mi modo de ver Cómo se soluciona esto Yo no me puedo A ver Para todo esto Hace meses que vengo tratando De definir mi teoría del caso ¿Correcto? Mi teoría del caso Es mi historia del juicio En función de lo que puedo probar No de lo que me gustaría probar No es una apuesta ¿Sí? Entonces Yo puedo probar esto Bien Pero no puedo dejar de ver Las posibilidades De que no llegue Entonces Se produce lo que se llama El delito menor incluido Porque está en toda esta gama De posibilidades ¿Cómo logro entonces Que ese mensaje Segue al jurado? A través de las instrucciones Es decir El juez Técnico El director Del proceso Le explica Una vez terminado el debate Al jurado Cuál es la ley aplicable Jurado Juez es de hecho Juez técnico Juez del derecho ¿Correcto? Aunque esa división No es tan tajante Igual Después Es otra discusión Entonces ¿Cómo logro Que el juez Técnico Le explique al jurado El delito menor incluido? Si no forma parte De mi teoría del caso Muy simple A través de lo que se discutió Durante el juicio Entonces Tengo que tener Tengo que tener La suficiente habilidad Como para producir Prueba Y cubrir ese frango ¿Sí? Es muy común Y a mí se me ha presentado En varias situaciones En tener Que probar Un hecho Donde se mata Para facilitar el robo Homicidio Criminis Causa Pero no dejo de ver Que por ahí me quedo A mitad de camino Y me quedo con un 165 Con homicidio En ocasión de robo ¿Sí? Que es mucho más amplio Y menor dificultad Probatoria tiene Entonces En ese probar Tengo que dejar En clara Las dos posibilidades Y en mi discurso Final Mencionarlo Entonces A partir de la producción De la prueba Y a partir de lo mencionado En el discurso final A la hora de redactar Instrucciones Que es una audiencia Que se hace a puertas cerradas Entre el juez y las partes Yo siempre sugiero Que se grabe O que se filme Y a partir de ahí Plantearle al juez La necesidad Del delito menor impuesto No porque se me ocurra a mí Sino porque fue producto De la prueba Y de la discusión Entre las partes Y me voy a preocupar Porque la defensa me conteste Porque si no me contesto No es más tradición Pregunta Bueno Nos estamos quedando No sé cómo vienen los tiempos Si tienen ganas O no Si seguimos No sé cómo está Yo no tengo problema Bueno Nos quedamos todos Sin el directo Sin el contra Sin prueba de refutación Estamos medio corto de tiempo ya Pero básicamente Para la próxima Esta cómo se va produciendo La prueba En el juicio Esto de Citar a los testigos Cómo se los interroga Básicamente Y te quería hacer otra pregunta Y me la olvidé Pero bueno En este tipo de juicio Ya el juez No tiene la posibilidad De pasar Unas aclaratorias ¿No? El juez es un árbitro de voz Un árbitro Se fija que no se pelea Tengo otra pregunta Sergio Esta es otra La tenía anotada A ver Lo reduje a la mínima presión Que se entienda Por favor Una pregunta Que siempre Siempre nos surge Tenemos un testigo Que sabemos Que no es bueno Para nosotros Pero por ahí Contiene un pedacito De información Que nos puede servir Incluso para el delito menor ¿Qué hacemos? ¿Lo convocamos? ¿No lo convocamos? Y el fiscal lo convocó El fiscal lo convocó El fiscal convoca Cinco testigos Tres son Fulminantes Nos arruinaron Nos dejaron Y dijimos ¿Por qué nos firmó Un abreviado? Bueno Pero sabemos Que los últimos dos Testigos Nos pueden aportar Una pequeña información Con un buen contraexamen Para confrontarlo Con la debilidad De los otros tres Y el fiscal Le dicen No, estos tres me alcanzan Decís todos los otros dos A vos entonces Como defensor ¿Qué te conviene? O incluso como fiscal ¿No? Te conviene Citarlos al debate Sabiendo que te va a matar En principio Pero Podés extraerle Cierta información Que sea de tu utilidad Porque Estaba la discusión Siempre sobre Si el testigo En un tribunal colegiado Dice El testigo del tribunal En una litigación Dice el testigo de la parte Entonces ¿Qué harías vos Como litigante? Sabés que Tu teoría del caso Está bastante dañada Pero con estos dos Podés extraer un pedacito De información Para alimentarla ¿Te cuento lo que hice? Sí No lo querés Lo que hice Mejor Eso es lo bueno Entrará a alguien Que es práctica Esto no es libro Es práctica Eso está lo bueno Primero El hecho De decidir Qué testigo Llego y qué no Es una decisión Estratégica Que no se resuelve En una tarde ¿Sí? Se resuelve Luego de No solamente Conocer La causa Al dedillo De tenerla Súper clara Sino además De sucesivas entrevistas Yo hoy contaba Y acá el amigo Me preguntaba Cómo hacés Para tener tres veces Al tipo Hay veces Que con una sola Me resulta suficiente ¿Sí? Por ahí la segunda La hago por teléfono Le pido permiso Lo sumo por teléfono Digo Che, mira No te olvides Estas cosas Entonces Genero Más que contenido Yo lo que trato De generar Es vínculo Es increíble Ver cuando un testigo Entra a una sala Y no conoce a nadie Hasta que te encuentran Cuando te ve a vos Te sonríe Ya está Es increíble Imaginen entonces Una sala De un juicio Por jurado Donde Hay mucha gente ¿Sí? Vieron que los judiciales Muchos laburantes Me gustan Entonces están todos Al pedo Van todos a ver al juicio Este Tenés 18 jurados Tenés un montón de gente Entonces Claro El tipo entra a un lugar Donde están todos Activos ahorrados Y dice ¿Qué pasó acá? Y encuentro una cara conocida Y ya como Que se relaja Cuando yo tomo Esa decisión Yo ya sé Cuáles son testigos Míos Y cuáles no Con lo cual Si yo tengo El menor riesgo De que un tipo Me aporte Prueba Que no haga Mi teoría del caso Ya lo pongo En condicional Y no solamente En términos De aportar pruebas Sino en la posibilidad Que la aporte Quiero decir Porque hay tipos Que son medios díscolos Tuve un debate Que es el caso Que quiero contar Que a este Lo entrevisté Tres veces Y las tres veces Me dijo cosas diferentes Entonces yo no sé Si me estaba tomando el pelo Si no le llegaba agua Al tanque O simplemente Era funcional Al imputado Bueno Pero me aportaba Datos sustanciales Que era de este debate Del PAI Pero me aportaba Datos sustanciales Que respaldaban La versión de la víctima Con lo cual Tenía un debate interno Pero terrible Porque lo que aportaba Era fabuloso Pero lo que le aportaba Al imputado Era fabuloso también Pero en ese caso ¿Usted qué busca? ¿La verdad? ¿Justicia? ¿O gana? ¿Usted a nivel personal? ¿Qué pregunta? Esa respuesta La hice en La Plata Y se armó un quilombo Porque para mí En muchos aspectos Estas preguntas Que vos hacés Ponen en crisis Mi criterio objetivo Y es un problema Y es un problema Porque la fiscalía Parece que está Sobre la sierra Es un problema Es un problema Pero ¿Sabés qué? Yo este problema Lo detecto Porque lo trabajé Vos como defensor También lo tenés que detectar Entonces Mi problema Es tu beneficio Si no te diste cuenta Otra cosa Es que yo te lo oculte O sea Ocultamiento de pruebas Una falta grave De acuerdo Pero si vos no te das cuenta Como defensor Que el que me aporta A mí Elementos También te aporta a vos Y la duda Te favorece El que está haciendo mal Las cosas Sos vos Entonces Yo te lo escondo De pillo Vos tenés que estar Despierto Como para llevarlo Entonces Eso es lo que me consuela ¿Está? Y esto para ir Cerrando Esta información Se va a extraer Del directo Y que vos Estés pillo Para el contra Esta piecita Que me sirvió Cortito Cortito Era un testigo mío No era testigo De la defensa ¿Sí? Igual te vamos a convocar Otro día Está bien Pero quiero terminar Con esta idea Te cuento en definitiva La macana que me mandé Habían pasado Tres testigos Fulminantes Y viene este Yo sabía Porque yo lo cito De manera escalonada Me lo cito todos juntos Entonces yo sabía Que a las 2 de la tarde Iba a venir este 2 menos cuarto Le digo a mi secretaria Anda a la puerta Cuando viene fulano Echalo Firmale un certificado Pagale el bondi Toma acá tenés para el remis Echalo Mi secretaria Estuvo en la puerta Lo vio venir Vení campeón El juicio terminó Se lo llevó No lo presenté Porque pasó esto Los 3 que yo había tenido Fueron suficientes Entonces A lo mejor Por un pleno Me quedo sin nada Preferí la primera docena Y listo Gané igual Bueno Siendo las 5 menos 5 Creo que tratamos De hacerlo coloquial Con preguntas Si alguien quiere preguntar Algo más Lástima Ahí veo como 3 millones De preguntas Ahora dice 2 Pero hay un montón De preguntas Había un montón De preguntas En el chat Pero bueno Si nos tenemos que ir Vamos a responder A esta gente Si a ver Ahí sigamos A una pregunta Que Había un montón No sé ¿Se puede proponer Testigos Solo por Determinado Bloque de información? Si si Por supuesto Yo a los testigos Los llevo Por bloques De información El tema es Que La contraria No está Inhabilitada A preguntar Porque a ver En el interritorio Directo Yo pregunto Las preguntas Son abiertas Para que el testigo Desarroce La estrella Es el testigo Bien Tenía que respetar Un orden Cronológico Secuencial Claro Positivo Pero más allá De ese bloque De información Que a mí me interesa El tipo está contando Una historia ¿Sí? Yo no lo traje Para decir Que el Duna Era blanco Lo traje Para decir Que el Duna Era blanco Una dirección Pero a mí Lo que me interesa Es el Duna Blanco ¿Correcto? Bien Pero después Viene el contra El contra El contra Interregatorio Son preguntas Sugestivas Donde la estrella Ya no es el testigo Donde la estrella Tiene que ser La pregunta Y la pregunta No le tiene que dar Alternativa Al testigo Más que responder Sí o no Entonces A partir de esa exposición Puede suceder Que ese bloque De información Que yo intenté Se diluza De la mano Del beneficio Que tiene el contra Interregatorio Entonces yo tengo Que sopesar Esas posibilidades Porque cuando yo Estoy entrevistando Estoy preparando el juicio Y estoy entrevistando A mis testigos Me imagino el contra Interregatorio Debo imaginarme El contra Interregatorio Y es ahí Donde decido Si lo llevo O no lo llevo Lo que acaba de decir Esa es Para las 3.46 Pasó Lo que acaba de decir No sé La votación No sé Que se me Tiene el juego No sé Reitero la pregunta Se nota corta Van compartiendo La grabación Sí Entonces nos quiere Preguntar de nuevo Carla Rojas A lo que se refería Porque la verdad Se nos pasó Pero bueno Yo lo escuché Yo lo escuché también Puedo proponer No, lo del bloque De información Lo contestaste No, lo contestaste recién Ah Se activó de asistencia Listo Listo Entonces bueno Después No, Sergio Lo que es Me gustaría también Preguntarte Otro día Hoy ya Ya fue terminando Que des la parte Una parte Creo que Una de las más importantes Creo que hablamos Siempre Todo el mundo Quiere ser Petrocelli Quiere ser No, no Lo que vos decís Es esto De que No, voy a sacar Les cuento un caso No sé si vieron La serie La abogada de Lincoln Y hay otro Se llama Vax, Tax No sé qué Bueno, él trabaja Con una abogada Y la abogada Impresionante Dice Usted cómo hizo La red de reconocimiento No, un fotógrafo Ay, ¿por qué? Porque está mal Porque lo tenía a disposición Y usted no se dio cuenta Que mi cliente Tenía tatuajes Y no Al revés Que el de la grabación Tenía tatuajes Y mi cliente No, mire Bravo Absuelto Y a mí me pasó Que planteé lo mismo Hace dos años Y me dijo Bueno, se puede haber dibujado Los tatuajes de Jena Para confundir Me dijo un juez Y entonces Todo el mundo quiere Se cree que la serie Va a sorprender Y después Por suerte Un jurado No se va a dejar No van a inventar Estas cosas Como un juez técnico Que tiene unas ganas De dejar presa A la gente terrible Y no se va a dejar Influencia por esto Ahora bien Me parece muy importante Sergio Esto Y otro día Te vamos a convocar Para que nos digas Esta parte de litigación De lo que es un directo Que eso Más bien se leen Los libros Hasta están las preguntas Formuladas Nosotros lo tratamos De hacer desde lo práctico De la importancia De generar Responsabilidad En el colega Responsabilidad En las partes De estudiar las causas Y preparar las causas Y entrevistar a los testigos Siento que está mal Visto Que se entreviste A los testigos No es obligatorio Entrevistar a los testigos Totalmente Si vos Como abogado No entrevistaste El testigo Sos un muy marabogado Totalmente Incluso en uno técnico Es más Las preguntas Se preparan ¿Sí? Entonces Yo practico Con mis testigos Preguntas y respuestas Exacto ¿Sí? Entonces le digo No te podés olvidar de esto Y si hablando No te podés olvidar de eso Yo te sugiero Que no digas El o ella Ponlele nombre Yo no digo Acá, pa allá Decí Tal cual Tal o cual lugar Y lo más difícil En mi modo Lo más difícil Es el encontro Interrogatorio Supone una técnica Y un conocimiento Que nosotros estamos Años luz Me parece a mí De dominarlo Pero dejo dos o tres ideas Para la próxima Primero Nunca hacer una pregunta Que su respuesta No se conozca Fundamental De pesca Los juicios no se van O de excursión De pesca Lo dicen los yanquis Y lo que tiene que ver El contra interrogatorio No, el contra interrogatorio Yo lo preparé Tres meses antes Del juicio ¿Sí? El hecho Se trataba De Este De este Famoso pai Que tenía Producidas a las mujeres Y qué sé yo Resulta que cuando La policía ingresa A la casa Y rescata a esta mujer Tenía quemaduras En todo su cuerpo Puntualmente En el dorso de la mano ¿Sí? Dato aislado Cuando se presenta Un colega Y empieza a producir Prueba de defensa Se hablaba que Ese fin de semana La pareja Había participado En una fiesta Donde había También alquilado Un salón de fiesta En un centro de jubilados Donde había Un horno eléctrico Donde La víctima Se encargaba De servir Y estaba Tan en pedo Y empastillada Según los testigos De la defensa Que agarraba Las bandejas Con la mano Y se quemó Eso es lo que Estaba en la causa Lógicamente Pero yo te estoy hablando Del día uno Del hecho A la producción De prueba Seis meses después ¿Sí? Entonces Había que Conectar Este dato Con este otro dato ¿Correcto? Bien Esto se ve Al Al presidente Del centro De jubilados ¿Con qué idea? Ubicar la fiesta En otro día Y no en ese partido Pero bueno El viejo Estaba medio reticente Mucho no me sirvió Entonces aposté A las quemaduras ¿Cómo lo apuesto? La audiencia De prueba En el 338 Estipulo Las lesiones En la víctima Digo que la víctima Estaba quemada En el dorso De las dos manos Estipulación También tenía Lesiones En los tobillos Ningún problema Fuera de discusión Adentro Bien Cuando se ve el momento De la testigo La testigo expone Todo esto Entonces Acá a mí se me generó Un problema Porque la defensa Preguntaba Preguntaba mal Y decía No porque se quemó Las manos No pues sí Porque se agarra la bandeja Y se quemó Agarra la bandeja Y se quemó ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿En qué lugar? Entonces Cuando me toca a mí El contra Tengo que hacer Esas preguntas ¿Para qué? Para sentar la base Sentar la base Que me va a servir Por oposición A la quemadura Que yo tengo Estipulada Como acuerdo probatorio ¿Correcto? Entonces En ese punto La empiezo a zarandear A la testigo Yo ahí me paso De rosca Que eso es Uno de los problemas Que el personaje No se coma Al litigante Me voy de rosca Genero una actitud Defensiva De parte de la testigo Entonces ya me empieza A contestar Con reticencia En ese contestar Con reticencia Me doy cuenta Que no voy a poder Entrar a donde quería Que era la quemadura Entonces Termino parándome Y le digo A ver señor A ver si nos entendemos Esta es una bandeja ¿Cómo la agarra? Entonces la señora La agarra y dice Yo la bandeja La agarro así ¿Dónde se quemó? Cuando le digo ¿Dónde se quemó? Se dio cuenta Se había mandado Una macada Entonces El interrogatorio Duró Un minuto y medio más Porque la señora No me quería decir Que se había quemado acá En ese minuto y medio El semblante Del jurado Fue determinante Se habían entendido Cuál era la contradicción Se habían entendido Hacia donde apuntaba Y se había desmerecido La calidad de la testigo Vinieron tres testigos Que dijeron exactamente Lo mismo Pero con haber sometido A un feroz Contra la interrogatoria A uno solo Me sirvió para desmerecer A lo demás Cuando la señora Me dijo ¿Se quemó acá? O algo similar No, me dijo No, al final No sé dónde se quemó Listo No tengo Ya está Podría haber avanzado En el contra Podría haber avanzado En otros puntos Suficiente Si desmerezco Una situación Que dice haber visto Y que en definitiva Termina afirmando Que no vio ¿Para qué avanzar? Ya está Ya está Entonces Retomo lo que vos decías No somos todos Petrocelli No es que por una pregunta Vamos a ganar un juicio Eso solamente queda Para las películas Nosotros vamos Colocando ladrillos Sobre ladrillos Y vamos inventando Un concepto Que a mí Insisto Lo debo haber repetido Veinte veces Que me parece fundamental Que es la credibilidad Del litigante Si generamos empatía En el jurado Si el jurado Nos cree Lo que nosotros decimos Si nosotros Lo que prometimos Lo cumplimos Durante la audiencia En el discurso final Digamos lo que digamos Va a ser tomado Por el jurado Bueno Ahí Alguien levantó la mano Enrique Gustavo Arguello A ver Sí Metemos una preguntita Si querés No sé cómo es Se le abre el micrófono A ver Enrique Gustavo Arguello Ahí está Ahí está Ahí está Sí que tal Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente La exposición Muy claro Quería hacer una consulta Si es posible Sí, escuchamos La audiencia previa Al juicio por jurado Yo soy defensor Particular De imputado No se escuchó la pregunta Perdón ¿Me escucha ahí? Sí, sí Doctor Yo mañana tengo Una audiencia preliminar Audiencia previo Por juicio por jurado Sí ¿Qué aconseja usted Dónde debo Hacer hincapié Por el tema de las pruebas? Audiencia preliminar ¿Qué es? Audiencia de prueba ¿O ya tenés el juicio Ahora dentro de unos días? No, es prueba Audiencia de prueba Es como que me preguntes No sé No, no, no conocemos Lo que sostenga Tu teoría del caso Lo que vos entiendas Que es fuerte No sé, Sergio No me quiero meter en tu Pero es tan amplia La pregunta Que no sé Ni siquiera De contestarte Yo primero Lo que tengo que tener claro Es hacia dónde voy ¿Sí? No solamente Como defensor Tengo que ponerle Parlos en la rueda Al fiscal Que no es poco Sino que además Tengo que saber Hacia dónde voy Algunos colegas Discuten Sobre si El jurado Necesita escuchar Una teoría alterna De la defensa Yo no estoy tan convencido Con eso Pero no es una mala idea Pero esa teoría alterna Es decir La fiscalía dice Que pasó tal cosa Y la defensa dice tal otra Corre el riesgo De la necesidad De la prueba Entonces Si me quedo A mitad de camino En esto de probar Mi teoría alterna El jurado Va a dar vuelta Y le va a creer al fiscal ¿Estamos? Entonces En términos de prueba Como análisis preliminar Yo lo que Trataría de analizar Es la fuente De cada una de esas pruebas En términos de legitimidad Y constitucionalidad Como primer punto Como segundo punto Y en términos de contenido Eso tiene que ver Con Con el análisis Que se haga Del testigo Y eventualmente Con los interrogatorios Pero Para decirte algo Concreto Tendríamos que conocer El caso En qué prestar atención Y en qué no Yo presto atención En todo No sabría que decirte Al respecto Correcto De todas maneras Me quedó claro Con todos los Líneamientos Que ha Puesto Durante la charla Y bueno Lo que te sugiero Sí es que antes Es que antes del juicio Por jurados Asistas a uno Lo veas Correcto Para mí es fundamental Bueno Nos quedamos Muy cortos de tiempo Así que Bueno Como sugiero Quiero Si usted nos puede invitar Un próximo juicio Por jurado Anotá ¿Es el del top 4? Estoy yo primero Si está llena la sala Yo ya me anoté Ya me anoté Yo Abrimos el kiosquito Ahí a Enrique Le quería decir algo Que me tocó a mí Como defensor En tres juicios Por jurados Que yo iba a ir Estaba Creo que estaba Iván Kofman Ahí Conectado Y nos tocó Ir a A litigar pruebas Y esto de Conocer el caso Conocer la teoría Del caso Y a veces Aprovechar que la otra Parte no conoce Demasiado No está preparado Tiene miedo A lo mejor eran Tres fiscales Para un tema Estábamos Llevando Con todo el poderío Termino siendo Una de ellas era Termino siendo Fiscal general de Morón Este Nosotros Nos enfrentábamos Pero bueno La gran familia judicial No, no Pero no Evidentemente También estaban Y festejamos Que hayan preparado Que se hayan Interiorizado en el caso Y no sea un trámite más La verdad Muy piola El fiscal también Y nos pasó esto Enrique Que preparamos también En la audiencia Tres treinta y ocho Que ganamos Una prueba fundamental Que era la declaración De una menor En cámara GESEL Que era testigo nuestra Que el defensor anterior No había hecho nada Un desastre Y lo ganamos Y eso debilitó Muchísimo La teoría del caso Porque nosotros Sabíamos Frecientemente Después de entrevistar A veinte testigos Que lo hicimos Antes de la audiencia De prueba Que nosotros Con ese testimonio Íbamos a debilitar Toda la teoría del caso De la fiscalía Y que íbamos a debilitar Totalmente La cámara GESEL De la menor Que se dijo Que era abusada Porque eso iba a confrontar Y iba a poner la deuda Entonces ¿Por qué es la importancia? Después como pasó El fiscal De ofrecerme Quince años De abrigado Terminó ofreciéndome seis A lo que el tipo Ya sea tres años preso Que estaba Hablábamos de esto De la extorsión del sistema ¿No? Y firmó Muy contento A pesar de que no había sido Y por recomendación De la hija menor Que le dijo Yo te creo papá Firma Y te vas en seis años Por una posibilidad De veinticinco años Exacto O sea Por eso acabo Pero la recomendación Y después En otro En otro caso Por jurados Que íbamos por un exceso Que íbamos Era un homicidio Simple agravado Por un exceso Nosotros íbamos Por la legítima La fiscal Al litigar bien la prueba Y conocer el caso Y pedir ciertos testimonios Y discutir Pruebas pertinentes O no pertinentes Que nosotros sabemos Esta prueba Es para influenciar al jurado Esta prueba Y la gente Bueno Firmamos un exceso En la legítima En términos procesales Lo que hizo el fiscal Fue un reexamen De su teoría del caso Es decir ¿Hasta dónde llegó con esto? ¿Sí? En diciembre pasado A mí Perdón El fiscal dijo Puedo acordar Y no les gusta Eso también es parte ¿No? Pero por eso Yo no lo veo Yo no lo veo Como un partido de fútbol Yo le veo En términos De tener que dar Explicaciones a la víctima Por ejemplo Entonces Y estar lo más cerca De la verdad posible Bueno Es otra Una discusión filosófica No, pero está bien Porque por ejemplo El que nos tocó Estar en particular Amplificado Podíamos perder No, no A mí Bueno, sí Está bien Pero yo no tenía dudas Que había dicho el día pasado Sí, obvio El tema era que no se podía aprobar Sí Es otra cuestión A donde voy ahora Es para demostrarte Que no me interesa perder Si me interesa No pasar vergüenza Que es otra cosa Que es parte de eso De ir preparado a las audiencias Correcto En diciembre pasado No, en noviembre pasado Se da a mi despacho Un hecho Donde El borrachín del barrio Que discutía con su vecino De al lado Le muestra los genitales A la señora La señora Le grita Se genera una pelea Sale el marido Se pelea mano a mano El borrachín Está bastante despierto Saca una faca Y cuando Le hace un par de tajos De enfrente sale El cuñado de este señor Le tira un tiro Le pega una pierna Con tanta mala suerte Que le corta la femoral Y se desayunó Homísimo Entonces Mi colega de instrucción Dice que Este vecino de acá Y su cuñado Se pusieron de acuerdo Para matarlo Hipótesis principal Homicidio simple Que este Se pelea con este Y el otro Le quiere Interceder Le genera lesiones Pero en realidad Las lesiones Fueron más allá De su intención Y le generó la muerte Pero es de la intencionalidad Que este Provocó a este Y el otro Sin saber Lo vino a defender Y cometió Un homicidio En exceso En la legítima Defensa Entonces yo dije Bueno Se me plantearon Un montón De preguntas La primera Si la preteritensionalidad Tiene un exceso Culposo La coautoría Culposa No existe Eventualmente habría Una autoría Sucesiva Con lo cual Que sean coautores De un preteritensional De arranque De arranque Ya no me gustó Si hablamos De un exceso En la legítima Es porque Alguien se defendió Y si se defendió Para que lo tenemos En el proceso Entonces ¿Qué hago? No me gustaba nada De lo que estaba viendo Convoco a todos Los testigos A todos los testigos A mi despacho Después de haber ofrecido La prueba Y después de haber Sostenido como teoría Del caso La hipótesis principal De la fiscalía Sin comentario Pero antes De la audiencia De pruebas Se tenía que tener Claro Donde estaba parado ¿Sí? Entonces Entrevista A todos los testigos Y era un exceso De la legítima De un tercero Marca cañón Entonces Cuando llega El momento De la audiencia De 3.38 El defensor Pega unas vueltas De rinero Para atrás Cuando expongo Mi teoría del caso Digo Me dice el juez La audiencia telemática Me dice el juez Doctor ¿Se remite a su teoría Del caso expuesto En su ofertorio de prueba? No A partir de la entrevista Que hice de los testigos Hago toda una fundamentación Valoro la prueba Y digo Voy a reformular Mi teoría del caso Voy a reperfilar Y entiendo Que estamos Frente a un exceso De una legítima De defensa De un tercero Con lo cual Fulano de tal Que efectuó el disparo Pido Propongo Un proceso abreviado Bajo esa calificación legal Pido tres años de prisión Y respecto del otro Que es un agredido Como agredido No puede ser sometido A ninguna punición Voy a desistir De la acción penal Así es el abogado El abogado defensor Pegaba vueltas Si fuera vinculante Yo tendría Una cadena De estudios políticos Interminable Está bueno Pero depende también Un poco Del criterio Porque Todo Todo el mundo En el Tiene que seguir Si no O no La instrucción Es un tema Yo a los compañeros Los defiendo Yo no quiero sacar Los pies del plato Trabajé toda mi vida En el Poder Judicial Desde los 18 años Trabajo en el Poder Judicial Hace 35 años Trabajo ahí Soy un judicial De alma Soy integrante De la familia judicial Y hasta diría Y si me apuran A veces hago Defensa corporativa Me hago cargo De todo eso Ahora Yo te acompaño Al cementerio Pero al cajón Con vos no entro ¿Vos no? Entonces vos Hacete Disculpame Hacete cargo De tus cosas En todos En absolutamente Todos los juicios La calma que tiene Que debe tener Un fiscal de juicio No es la de la instrucción La instrucción Está atajando Permanentemente penales Las cosas salen como salen El de juicio Tiene más posibilidad Debe pensar Un poquito más las cosas Tiene otra perspectiva Otra capacidad de análisis En mi caso Un poquito más años Que los pibes de instrucción Es otra lectura En todos los juicios En casi todos Alguna reperfilación Siempre hay que hacer Algún matiz Pero tiene que ver Con el de venir De la prueba No con burradas ¿Sí? Hace 15 días atrás Pedí la nulidad Parcel de una acusación Tenía Un cuerpo del delito Descripto Que dos personas Habían hecho tal cosa Y tenía cuatro presos Amigo Me sobran dos ¿Qué hacen? No, eso llevó Llegaron la bautilada O separando En el principio Tenían un montón De hechos A ver Pero en uno De esos hechos Tenía cuatro presos Y dos Y dos acusados ¿Quiénes? La nulidad parcial ¿El juicio 16 de agosto? Sí señor No sé Está previsto Que sea una sala De este tamaño No vamos a entrar Ni las partes No Seguramente se va a hacer En la universidad Pero lo utilizo acá El doctor Sicilia Como nexo Como vamos a decir Generalmente se hacen allá En la universidad ¿No? Si es Si nos mantenemos en conexión El tema que tiene que pedir No, presencial El tema es que No, no, no El tema es que Cuando se hace en la facultad Lo que hay que hacer Es anotarse En el tribunal oral Mira, esto Esto es top 4 Sí Cuando es Cuando es mixto Te notas Y te dan la clave Sí, pero esto No es todo presencial Bueno Tengo entendido En principio A ver Se trata de un juicio De un Juicio que tiene Ribetes mediáticos Y sobre todo Está muy movilizado El pueblo ¿Sí? Es un hecho Tuvo mucha repercusión En la sociedad Desconozco Cuál va a ser La mecánica Que va a instrumentar El tribunal Lo que yo puedo hacer Es dejar planteada La necesidad De que Va a venir gente Del colegio de abogados De ponernos General Rodríguez Hablo con el presidente Del tribunal Y le digo ¿Qué hacemos? Si la hacemos No, no Pero por ahí Te piden una conexión Nos miran Por la pantalla No, la idea sería Pedir una conexión Que hagan El tema que bueno A mí lo que me pasó No lo voy a decir Que justo Las preguntas Que eran Favorables Se cortó La transmisión La nuestra No, no Vamos a pedir Una nota Institucional Llegamos con el tiempo Para que nos den Ahí Está Fabián Merino Yo te comprometo Fabián A ver Que pedir Desde el departamento Atento El interés Que generó Esta actividad Si van A transmitir Que nos den Una conexión De Zoom Para poder presenciar Realmente Todos muteados Todos sin nada No El sistema Que utilizan Es Teams Microsoft Teams Usa toda la provincia Vamos a tratar De sacar Una nota Para que se nos brinde Acceso Claro Por ahí Le dan Un canal Al colegio Y no individual Porque cuanto más Bocas haya Menor es la calidad De transmisión Entonces A ver Estoy intercambiando Días Estoy especulando Imaginando Porque Cuanto mayor cantidad De bocas haya Menor es la calidad De transmisión Y en cuanto Las organizaciones Sociales Se enteren De esta situación Cada uno Va a pedir la suya Y con razón Legítimamente Entonces Vamos a generar Me parece a mi Un problema Entonces Si van a pedir Me parece que pidan Una Institucional Si Si no La otra opción Que nos queda Es pedir Al finalizar El juicio La grabación Oh pero si Terminaba Muy largo Y va a durar Por lo menos Dos o tres días Ah no importa Pero después Que cuando termine El juicio Pidimos la grabación Ah bueno Para que Ahí lo compartimos Acá la comisión De penal Y lo compartimos Pero a mi me interesa Que ustedes lo vean También interesa Que ustedes lo vean En vivo En directo Claro Si se les ocurre Algo me mandan Un whatsapp Seguramente Vamos a aprender Más de vos Bueno Ahora si Lo liberamos A Sergio Que hoy no juega Morón igual Pero La verdad que Bueno Te agradezco Sergio Siempre tan Generoso Con tus Con tus Experiencias Con tus conocimientos Y En otro momento Tendremos que hablar De Tuvimos una conexión Impresionante Más de 75 personas Conectadas Esencial Que les agradecemos A todos aquellos Que lo escucharon A Sergio Estuvo bueno Hubo buen feedback Tratamos de que sea Colegial Práctico Y nos va a quedar La próxima parte Que es la parte Totalmente De lo que es El cuerpo del juicio Que es el examen directo El contraexamen Lo mejor Para eso Es verlo Es verlo Por eso Así que bueno Vamos a tratar De conseguirlo Si conseguimos Desde el colegio Para Buscarle la forma Para no Cortar el ancho De van Verlo Porque El vivo Y el directo No solamente Genera muchas veces Inquietudes Sino que Cuando discutamos Después Vamos a discutir Son una base sólida Si Porque yo por ahí Ahora les cuento Una anécdota Me olvido de algún detalle Ustedes conocen La mitad de la historia Uy Se quedan con el final Uy que bueno Pero en realidad La historia es más amplia Y la defensora También es amiga Gaby Si También es amiga Así que va a estar lindo Pero bueno Le vamos despidiendo a Sergio Y bueno Agradecerle como siempre Dos cosas Si Lo que quieras Hacerte a ver Es tu tiempo No dos cosas La primera La primera otra vez Son experiencias personales Tómenlo con pinzas Seguramente va a haber Experiencia mejorada Y lo segundo No tengan miedo Es apasionante El juicio por jurados Es hermoso Es divino Eso sí Supone una preparación adicional Mucho más importante Que la del juicio ordinario La técnica es distinta El manejarse es distinto Hay una impronta De histrionismo también ¿Sí? Yo me fijo hasta el color De la corbata que uso En fin Bueno Muchísimas gracias Aplausos Aplausos